¡Bienvenidos a Es En Serio! Quédense esta noche con nosotros porque hoy tenemos grandes invitados. Hoy nos acompaña el actor y comediante Gustavo Munguía. La famosa actriz de televisión Violeta Isfel. Violeta Isfel. Además, la reconocida conductora Mayra Rojas. Quédate con nosotros y comienza a opinar en redes sociales con el hashtag Es En Serio. Se quedan bien acompañados. Adelante Ingeniero Enrique Mayagoy y Daniel Marcela primero. Muy, pero muy buenas noches, damas y caballeros. Un placer que nos acompañen. Un programa más de Es En Serio, pero este programa con friecitos. Seguramente está en su casita acurrucadita con su marido. Quédense con nosotros porque aquí la vamos a hacer entrar en calor, Adrián. Hay que sacar la colcha del tigre o del caballo que huele a cucarachis. Ingeniero Esa San Marcos que compramos por 600 pesos en alguna feria de Pueblo Mágico. Qué chulada, ya llegó el frío y ya llegó Es En Serio con tres grandes invitados y con el hashtag Es En Serio para escucharlo, leerlo, mejor dicho, porque aquí usted es tomado en cuenta, Ingeniero. Mande sus preguntas, mande sus comentarios, mande lo que usted gusta. Aquí lo vamos a estar pasando al aire. Les queremos agradecer muchísimo su preferencia. Y bueno, continuamos con un año más, Adrián. Así es, más adelante también, Ingeniero, estaremos dando novedades con respecto al Gender Review, a la revelación del sexo de su futuro bebé, Ingeniero, con el favor de Dios. Ya lo sabe, la producción tiene el sobrecito. Yo no lo sé, mi esposa no lo sabe. Estamos ansiosos, queremos ya saber para qué, cómo vamos a decorar el cuarto de niña, de niño y todas las cosas. Ya vi familiares por aquí, Ingeniero, estoy viendo por allá. Anda Kikín, ya lo vi. Sí se va a hacer, no se va a hacer, Ingeniero. Hijo, más adelante, más adelante, más adelante, vamos a tener noticias del Gender Review y muchísimas gracias a todos ustedes que se han manifestado en redes sociales con sus buenos deseos. La verdad es que los sentimos con todo el corazón y ustedes son parte de esto. Nosotros decidimos que fuera aquí en el programa porque este programa es parte importante de nuestra vida. Tú eres un gran amigo y usted que nos ve en casa, que siempre nos manda buenos deseos, buenas vibras y que nos sintoniza, pues son parte de nuestra familia y así lo sentimos. Y este día de hoy vamos a tener, como bien lo dijo mi compañero Adrián Marcelo, un gran programa. Va a estar con nosotros Gustavo Munguía. Gustavo Munguía, un gran ser humano, un gran actor, una persona muy talentosa que, bueno, voy a pasar por alto el tema de Poliester, que todo mundo ha disfrutado de este personaje emblemático que nos ha sacado carcajadas, ocurrente, divertido y que, bueno, no pierde vigencia. Es un humor muy hermoso el que nos entrega Gustavo a lo largo de ya más de 30 años, yo diría, ingeniero. Le vamos a preguntar específicamente, pero son muchos años de trayectoria. Seguramente nos va a dejar anécdotas y mucho aprendizaje. Y sobre todo, su opinión sobre la comedia actual, ingeniero. Vamos a abordarlo sobre ese tema. Por supuesto, participó también en LOL. Se ha rozado con los grandes, mi querido Gustavo Munguía. Y vamos a platicar tantas y tantas experiencias que lo mantienen hasta el día de hoy en televisión y en el gusto de su público. ¿Cómo olvidarlo en la hora pico? ¿Se acuerda, ingeniero, también? Buenísimo. No, no, es que chulada. Hay mucho que platicar con Gustavo. ¿Y qué me dice, ingeniero, de la presencia de Mayra Rojas, ingeniero? La guapísima Mayra Rojas. Ella fue Miss Mundo México. Fue a representar a México, a Londres, a Inglaterra. Fue Miss Oaxaca. Y bueno, una mujer que brincó del modelaje a la actuación y a la conducción. Actriz de doblaje. Tiene todas las tablas. Tiene grandes tablas. Además de ser una gran ser humana y una gran mamá. Así es, ingeniero. Mucho que platicar con Mayra. Hoy un programazo y también con el programa que está rompiendo en la tarde. En serio, audiencias muy, muy bien le está yendo a Mamá Dice. Así que usted no se pierda, Mamá Dice. Y sobre todo también a Divigana entre semana, ingeniero. A Divigana también. De una vez, de una vez los invitamos para que no se lo pierdan. Lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Mande su correo para que participe. Para que vaya con su familia, con sus amigos, con quien usted guste. Aquí lo importante es que se la va a pasar increíble. Y además pueden ganarse 15 mil baros. Así es, ingeniero. Y conducido por el gran Arturo de la Garza. A quien también vemos en Viva la Vi. El revista, la revista matutina por excelencia. De aquí del Canal 6. No se pierda Divigana. 15 mil pesos ya lo dijo, ingeniero. Y lo mejor es que el público puede estar ahí. Comencemos ya de una vez. De una vez vamos a iniciar con nuestra primera invitada. Guapísima, talentosa. La queremos mucho. Ella es de casa. ¿Quiere saber quién es? Adelante. Ella es actriz, conductora y mamá. Ha tenido grandes éxitos en grandes novelas. Peregrina, las tontas no van al cielo. Y la famosa, atrévete a soñar. En estos últimos meses ha comenzado a emprender con Ispel Burgers. Donde el amor está en la carne. Oye, en ese en serio, Violeta Ispel. Y la famosa, atrévete a soñar. Esta noche, en ese en serio, nos acompaña la guapísima y talentosa Violeta Ispel. Seguramente usted la está disfrutando también en casa, tanto como nosotros la vamos a hacer esta noche. Dígamelo. Platícanos. ¿Cómo te fue en el viaje? Pues bien. La verdad es que a mí Monterrey es una ciudad que me gusta muchísimo. Siempre me reciben como con mucho amor, con mucho gusto. Y fue un viaje bastante ameno, bastante tranquilito. Se retrasó ahí el vuelo, pero nada, grabé todo en orden. Me encanta. De siempre. Pasa. Pasa. Y bueno, más de lo que creemos y más de lo que nos gustaría. Lo que me sorprendió es ver que ya la gente está recuperando como sus vidas. Digo, sí cubrebocas y medidas sanitarias y lo que tú quieras. Pero sí están ya los vuelos llenos. Todos viajan sin temor. Bendito a Dios. Sí, tenemos que recuperar nuestras vidas. Total. ¿Tú ya la recuperaste? Pues mírame. Sabemos que estás activa, trabajando, pero durante la pandemia tuviste también esos bachecitos de, híjole, me cancelaron a este proyecto. Bachesotes. Cuéntales. Sí, estuvo muy fuerte porque yo traía ya como cierta inercia sobre todo. Empecé a incursionar en conferencias. Aprendí mucho sobre redes sociales antes de la pandemia. Entonces, querían invitarme a universidades de comunicación para hablar justamente de esta nueva comunicación. en redes sociales, que bueno, ahora ya es parte de nuestra vida. Pero antes de pandemia no era como tan, no era tan común, era como, tenía como de todo, ¿no? Entonces, tenía conferencias, estaba en obras de teatro, también estaba en Lorenza, una serie con Bárbara Torres, que produce André Barren. O sea, había como un montón de cosas. Omar ya estaba por terminar la secundaria para pasar a la preparatoria, entonces venía un momento muy importante para él también. Mi esposo también estaba ahí, ya viendo la luz al final del túnel, porque lo que sucedió es que mi esposo y yo nos casamos y nuestro primer año fue como la novatada de recién casados. ¿2019? Del 19. Entonces, estuvo fuerte porque ni él encontraba chamba, ni yo tampoco. Él se dedica a recuperar espacios públicos, juegos infantiles, mobiliario urbano, todas estas cosas. Y entonces, de pronto, la novatada de recién casados fue bien dura. No había tanto trabajo, ahí andábamos contándolas así, los sentaditos. Sí, no la veía venir. Pero bueno, le podemos ver el lado bueno. Tenían como que una luna de miel en su casa de estar juntitos. Haz de cuenta, pero así de, ¡ya me tienes! ¿Primer año? Voluntariamente, a fuerza. Sí, pero el primer año, o sea, sí, obviamente había miel sobrejuelas y queríamos hacer la tarea todos los días, pero llegó un momento en el que también tienes que comer. Aparte de la tarea, necesitas chambear. Y necesitas comer, ¿no? Y entonces, pues ya estábamos así, yo ya en el proyecto, él ya estaba a punto de entregar un parque y le estaban pidiendo otras cosas y bla, bla, bla. Y de pronto, pandemia. Entonces, si él se dedica a recuperar los espacios públicos, pues los espacios públicos fue lo primero que se cerró. Sí, claro. Y todo lo que tenía que ver con entretenimiento, con eventos, conferencias, teatro. Claro, se cierra. Yo sí entré en una crisis un poco complicada. Pero bendita sea las jacarandas y la banda, ¿no? No, bueno, yo la verdad es que nunca pensé que pudiera tener un árbol afuera de mi casa, ¿sí? Me fui a comprar una jacaranda, dije, me vale gorro a ver qué hago, pero ya sabes, saqué todo el clóset, lo volví a acomodar. O sea, yo ya no hallaba qué hacer en mi casa. ¿Platicas con ellas? Sí, mucho. ¿En serio? Sí, claro. Hay que platicar con las plantas, definitivamente. Platícanos, platícanos. Yo compré la jacaranda y me dijo, mi esposa, estás loca, acá, acá. Bueno, un macetón, porque le dije, tienes que crecer. Claro, claro. No te quiero chiquita, te quiero en oro. No, y las regañas y todo. No, todo. No, así que, ¿qué onda Panchita? Porque se llama Panchita. Bien. ¿Qué onda Panchita? ¿Por qué no estás aquí creciendo? Dame flores. Todavía no me da flores, pero ahí va. Compré un durazno. Bueno. Y entonces, este, un día, pues casi los ahorco en mi casa. ¿Por qué? Pues estaba muy enojada. ¿De plano? Sí, pues imagínate, contando los centavos y no entendiendo nada. Y de pronto dije, ya, o sea, no voy a ser suchachas. Ahora me recoges todo. Pobrecitos. Mi esposo se quedó callado, mi hijo también. Y mi esposo me dijo, a ver mi amor, ¿por qué mejor no? Agradecemos que estamos vivos, agradecemos que tenemos un techito, lo que mira, bien que mal hemos tenido pan para llevarnos a la boca todos los días. Sí. Algo bueno se nos va a ocurrir. Claro. Le dije, tienes razón. Y decidí hacer las hamburguesas para disculparme. Está bien. Sí, porque yo tenía antojo de hamburguesa de la esquina, de esas que se te escurre el carbón. Claro, de carbón. Exacto. Digo, si no al carbón, pues aunque fuera en plancha, pero de la esquina, de esas con lechuguita romana que se te escurre. Sí, cierto. Pues en plena pandemia no. Y tampoco quería ir al súper y comprar unas congeladas. Entonces dije, no, ¿sabes qué? La voy a hacer de cero. Déjame pensar, déjame ver. Y me inventé una receta de hamburguesas. Se las hice de cena. Les dije, ¿sabes qué? Los amo, discúlpenme. Sí estoy medio lurias, pero los amo profundamente. Y en eso damos la primera mordida. No te puedo explicar. O sea, Ratatouille se quedó pendeja y te juro. ¿También tu hijo? Sí, o sea, primero la mordí, primero la mordió Omar, de hecho. Omar la muerde y me dice, no, que mamá, eso está muy bueno. Y la boca llena, ¿no? Yo le muerdo y era una explosión de sabores. Dije, no, maquina. ¿Y era la que le escondiste a las verduras? Exacto. Sí, claro, porque es que... ¿Cómo fue la receta? ¿No le gustan las verduras? A mi hijo, bueno, a mi esposo, mira, le pones espinacas y casi, casi hace... Sí, claro, hay gente que tiene fobia a los vegetales. ¿Verdad? No, bueno, no le pongas brócoli porque mi esposo es así. Y Omar igual, entonces dije, no, esta no va a ser una hamburguesa de gordo y ya, no. Tiene que ser una hamburguesa nutritiva. Muy bien, muy bien. Entonces, por eso les hice todo chiquitito. Tiene cebolla, perejil, espinaca. Y así ya, no se dan cuenta. No se dan cuenta y la disfrutaron un montón y Omar fue el que dijo, ¿y si las vendemos? Ándale. Pero aparte, imagínate, Omar, que iba a pasar a la prepa, no tuvo ese viaje. Él no pudo pasar a la prepa, él no pudo vivir estas cosas. Andaba triste. Triste, enojado. Y aparte, adolescente. O sea, no, güey, ya su mano, ya demasiados pelos. Necesitaba tener... Necesitaba chichi que agarrar algo, ¿no? Claro, claro. Mucho tiempo de limpieza en el baño. No, imagínate. O sea, yo no me quiero imaginar a los adolescentes con las hormonas a tope. Encerrados con los papás. Encerrados con los papás. No, 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 no. Y entonces, de pronto, se le iluminan los ojitos a Omar y me dice, y yo te ayudo, mamá. Y entonces, vamos y compramos las cosas. Y no sé qué. También había leído que consumir local era la única manera de poder ayudar a la economía de nuestro país, de nuestra comunidad. Claro. Porque un día ibas a ir a comprar jamón y el señor ya no iba a estar vendiendo jamón. Sí. Y entonces dije, no, bueno. Entonces, eso hicimos. Compramos todo. ¿Y cómo nos vamos a llamar? Ay, no sé. Déjame ver qué se me ocurre. Y pensamos 20 mil cosas. Y así fue como nació Isabel Burgers. Y entonces, sí. ¿Y a quién se las vendemos? Y Omar, mamá, pero si aquí en la privada hay un montón de grupos de WhatsApp. Hay que... Déjale, digo, a mis amigas. Ok, claro. Déjame, voy a ver a mis amigas. Allá en Tizayuca, ¿verdad? Sí, claro, en Tizayuca. ¿Nidalgo? Que ahí es donde tienes tu casa. Gracias. Y me metió en todos los grupos de todas las... Pues son varias privadas. Y entonces, de pronto, Isabel Burgers, no sé qué. Los primeros que compraron hamburguesas fueron sus compañeros de la escuela. Todavía no existía. Todavía no decidía el mundo si iba a haber escuela virtual o no. Sí, de hecho. Todavía no decidí. Todavía no. Cierto, ¿verdad? Sí. Pero te ha ido muy bien. Ya dos sucursales. Sí. Nunca pensé que pudiéramos llegar tan rápido a... Pues a tener otra sucursal y sobre todo en la ciudad. Pero es que tú no sabes el amor con el que la gente las pide. Claro. Un día un chavo fue a Escapotzalco, que es donde tenemos la de la Ciudad de México, y decía en su blog, porque muchos han ido a hacer sus blogs o sus programitas de YouTube y todo. Muchos llegaron incrédulos, ¿no? Así de este... A ver qué tal. Dicen que Violeta las prepara. Vamos a ver si es cierto. Y llegaban y yo en la chinga. Con la carne, con las bolitas y prepárale. Sí, como Bob Esponja. No, ahora entiendo Bob Esponja, güey. Sí, claro. Me encanta hacer hamburguesas. Tú no sabes lo que disfruté de estar en la plancha. Me gusta... Aparte era... Foto, sí, espérame. Y la verdad. Y continuaba haciendo... No, fue una de las experiencias más hermosas de mi vida. Y entonces hacían todo esto, hacían bloguecitos y cosas, y un chavito dijo, es que estas hamburguesas te saben a papacho de mamá. O sea, ¿saben a una hamburguesa que te haría tu mamá? Un cariño, una mamá de cariño siempre. Ah, sí, por supuesto. Y más de las hamburguesas. Y más, sí. Y más con la carnita fresa. ¿Verdad? ¿Tú lo pusiste? Es como debe de ser. Oye, ¿cómo es que me la pones así, charola de plata? Ni modo que yo no conteste. Claro, claro. Para guarro, guarra y media. Oye, pero además, el hecho de que hagas una hamburguesa diferente, como tú dices, que tú la estés preparando, es algo que se tiene que percibir. Ah, pues mira, ese video que estás viendo, se tuvo que hacer, yo ya hablo regia, güey, acá. Dicen que donde vas es lo que vienes, ¿no? Claro. Y entonces, ese video lo hice porque la gente decía, no es cierto, no estás, no es cierto. Y les dije, no, ¿cómo no? Aquí les enseño. Mira, y si te das cuenta, no hay cocina. O sea, solo era la estufa y el refrigerador. Y la mesita que compramos para poder hacerlas. Ahora, gracias a Dios, ya hay una cocina donde antes no había. Tienes un horno, la idea es hacerlas así con una parrilla. ¿Esa es la parrilla? No, esa es la plancha. La plancha. Literal, lo que sucede es que, primero las preparo, obviamente, las condimento y todo este rollo, que es todo un arte, porque hay que desinfectar todo, porque además las medidas sanitarias súper pulcras, ya sabes. Claro. Entonces, soy yo la que capacita también a las personas que ahora trabajan conmigo. Ella es Karina, que es la primera chiquita que me ayudó y a la fecha sigue trabajando con nosotros. ¿Preparas desde el pan? No, el pan no, el pan ya hicimos un montón de pruebas. Proveedor, tienes ahí ya de confianza. Y ya tenemos al proveedor, porque si no, no funcionaba del todo. No, lo que se prepara desde cero es la carne. Ok, claro. La carne sí es así de una mezcla particular de res con puerquito, con cierto... No digas tu receta secreta. No, claro que no. Con porcentaje de grasa. Es la mano. Es mi mano, ¿qué? Es la mano. Y entonces, sí, claro, y en la carne más. Y entonces, bueno, resulta que... Esa, esa no era el boricón. No, lo dijo bien. Yo lo dije muy amorosamente. La delicia de la carne que prepara con su mano. Exacto. Hay que, es que también hay que... Mira, nada más, qué chulada. Así. ¿Qué más le pones? Pues mira, ah, porque aparte también el orden de los ingredientes es súper importante. Yo odio las hamburguesas que le ponen el queso a la hamburguesa, o sea, la carne, porque te sabe al hambre, eso no te sabe a hamburguesa, me chocan. No me gusta. Entonces, lo que yo empecé a hacer es... Aparte, me gusta la hamburguesa con Oaxaca, con el que se deshebra, el quesillo. No me gusta... Con amarillo sí, pero de cuando en cuando. Entonces, lo que hice fue fundir el queso en el pan. Ok. Entonces, le damos una doradita al pan. Ah, qué rico. Luego ahí lleva la mayonesita. Entonces, abajo la ketchup, porque se lleva bien con la carne, ¿no? Sí, claro. La carne, y luego ya va el jitomate, este, jalapeño, la lechuga romana, pero la romana, no la orejona, esa que te dan en todos lados. No, no. La romana que tiene este sabor como hasta dulcecito. Y también le pongo cebolla caramelizada, que también es receta mía, porque a mí la cebolla cruda no me gusta. Oye, ya el grupo están todos babeando. Sí, verdad. Perdón. Me hubiera traído. Ay, qué mal. Exitosa en la comida, exitosa en los negocios, al igual que en la actuación, en la cantada, y en todo lo que has hecho en tu carrera. Ahí la llevo, ahí la llevo. Sin embargo, todo esto empieza desde tus papás que participaban en shows infantiles. Sí, claro. Platícanos de tus papás. No, bueno, mis papás eran payasitos en pareja, en un pueblito donde yo crecí, que se llamaba la Magdalena Coacalco, Besos a Todos en Coacalco, Estado de México. Éramos los payasitos del pueblito, pues, porque no había muchas cosas de esas. Que, por cierto, antes de eso, mi papá en Chapultepec, al lado del lago de Chapultepec, pues, pintaba así una rayita y ahí hacía sus shows de payasito y pasábamos con el... Con el gorrito de payasos. Sí, no, hombre, canastita no, el gorrito. Con el gorrito, claro. Y entonces, así fue en mi casa. Pues, nos la bebíamos de pastel y recalentado, ¿no? Está bien. Y de ahí tacate. Pero bien divertidos. No, padrísimo. Entonces, yo invitaba artistas y todo este rollo. Mi papá era mimo y entre lo que pasaba de mimo a payaso, para hacer ya show y concursos y todo el rollo. Yo era como la DJ también del show porque mi papá se tocaba la nariz y yo tenía que pausar la música o tenía que... Así, ¿no? Entonces, veía a mi papá y a mi mamá ensayando en la casa y mi mamá... Al principio era mi papá solito y luego ya después mi mamá se sumó. Entonces, eran Garritas y Feliziani y hacían un show en donde dividían al público, donde hacían competencias. Era muy divertido. O sea, eso fue lo primero que me acercó a eso. ¿Tú hacías imitaciones de Talib? Talia con el mechón, ¿te acuerdas? El mechón ese dorado así. ¿Con tu hermana? Tenía como cinco años. Cinco años y ya estabas entreteniendo. No, claro, cañón. Eso es un gran reto, ese radojo. Era un rímel dorado de esos así como... así. Y mi mamá me hacía el mechón de Talia, ya sabes, crepeo, chentero hasta acá, así. Pero mamá ha tejido toda la vida. Entonces, yo le decía a mamá, es que tiene que ser el de las tiras, el de la egipcia. Y aquí era ese vestuario. O sea, ahí tenías a mi mamá tejiéndomelos para hacer... Y sáquenme así, porque así salió Talia. Y entonces, mi papá me cargaba de un lado y mi papá me cargaba del otro y yo estaba así. Ya te producía. Show completo, show completo. Con un... Claro, si había que hacerlo, había que hacerlo bien y profesional. Y con una linterna, linterna y flores artificiales, tenía mi súper micrófono de flores de Talia. Yo empoderada desde morra. Qué chulada. Oye, luego posteriormente te becan el CEA, Eugenio Cobo, confía en ti, dice, esta mujer tiene chispa. Esta nena sí. Bueno, esta niña todavía. Sí, era muy chiquita, hice mi casting con él. Aparte, fue una escena muy fuerte porque se me moría la mamá. Y entonces, no me preguntes por qué, pero yo chillé y todo y le eché crema a mis tacos y ya sabes. Y salgo de ahí feliz de, ¡Wiii! Lo hice muy bien. Y ya, según yo ya había terminado. Pues a los seis años, ¿qué te imaginas que te van a dar una novela? Yo lo feliz, lo que me había hecho feliz es que ya lo había logrado. Y ya después me dicen, ¿te quedaste? ¿Cómo? Y ya, hice la novela. Novelas, novelas, empiezan a participar. Híjole. La época bonita de mujer, ¿verdad? Y después llega, Mujer casa y cruda. Más grande, Atrévete a soñar. Sí, ¿qué tal? Con Antonella. Eso fue... El boom. Sí, fue un antes y un después en mi carrera 100%. Sabemos que Dana Paola quería ese personaje. Ah, no sé, de eso yo me enteré apenas. Yo no sabía que Dana quería ser Antonella. Pero ella tenía 13 años, ¿no? En ese momento. Sí, claro, yo tenía 23. Sí, son días de diferencia. Ella hizo casting para ese personaje. Creo que sí. Y te lo dan a ti. Es que sabes también, algo que pasó, es que Antonella tenía una carga emocional muy particular. Y también, algo que me ayudó mucho para el personaje, además de que me veía como chiquita, es que uno de los requisitos para poder tener el personaje de Antonella es que precisamente los productores querían una persona mayor de edad que el personaje. Porque la carga emocional era muy difícil. O sea, necesitaban a alguien que estuviera más grandecito, pero que diera la edad del personaje para poder llevar a cabo la dificultad del personaje. No dudo que Dana lo hubiera hecho increíble, porque aparte, en la historia cambian de cuerpo por un relámpago. No, pero una actriz contrasta con sus experiencias y es como se va haciendo buena, no que un niño no sepa actuar, pero para el personaje se requería una malicia. Sí, la carga de Antonella era muy dura. Si bien era muy divertida y lo que tú quieras, pero sí tenía una carga emocional severa. Entonces, hubo un momento en la historia en donde cambiamos de cuerpo. Porque un relámpago de un hechizo de no sé quién. Y le tocó a ella disfrutarlo ahora sí, su sueño. No, bueno. Yo le decía, Amanda, quien te viera. Lo estaba disfrutando, era su sueño, imagínate, gozando. Y yo era la más feliz también de pronto no tener que estar siempre en tacones. O sea, yo disfruté también ser patito por un ratito. ¿Y cómo se llevan en la actualidad? ¿Aluna vez salió eso a la luz en una plática que ella dijera, yo quería ser Antonella? Ella y yo nunca pudimos como, es que eran escena tras escena, si no eran conciertos, eran fotos, eran coreografías nuevas. Entonces, realmente poder platicar como amigas, pues no, también ella siempre estaba con las populares o siempre yo estaba con las divinas y las veces que nos veíamos en escena, pues era para que yo le hiciera maldades a la niña y el tiempo era como muy corto, ¿no? Entonces, ella... Pero eso último lo mencionas porque entonces sí se pudo desarrollar en su ingenuidad y en su inmadurez como una especie de coraje porque pues se me está pasando de lanza. Pues no, yo nunca lo... No, no, no. Ella... La verdad es que a mí me sorprendió de Dana su disciplina y sus ganas de hacer el trabajo bien. O sea, a pesar de ser una niña de 13 años siempre estuvo a full con todas sus escenas, con todos los conciertos, con... De verdad fueron unas ching... Perdón, unas friegas. unas friegas de veras te juro muy pesadas porque teníamos que después de grabar toda la semana viajar de noche y luego llegar a una ciudad nueva medio dormir, medio desayunar, vete a hacer soundcheck, luego regresa, arréglate porque nosotros nos arreglábamos, nosotros hacíamos todas estas cosas y luego córrele al concierto, termina el concierto así, pero hay una fila inmensa de gente que quería tomarse fotografías con nosotros. Es que era un fenómeno. Todavía nos quedábamos ¿qué te gusta? Dos o tres horas después de los conciertos. ¿Los más grandes eran tú y Eliazar Gómez? Era Eliazar, sí, Eliazar, Ileana Almaguer, este... ¿Tú tenías 23? 23. ¿Eliazar tenía 25? No, Eliazar es un año más chico que yo. Ok, 22. Él tenía 22 años. Tenía, pero esto dura varios años, atrévete a soñar. Sí, duró dos años para ser exactos, o sea, dos años desde que empezó el primer taller con la primera coreografía hasta el último concierto. O sea, y Eliazar tenía 13, terminan dos años después y ella tenía 15, Eliazar tenía 20. Cumplió 15 despuésito de que terminó la novela. De hecho, fuimos todos a su fiesta de disfraces de 15 años. ¿Estás haciendo cálculos de grano? Sí, Eliazar tenía 24, ella 15 y era cuando empezaban por ahí de repente sus escapaditas. Mira, yo la realidad es que... Yo lo único... Yo soy fan, discúlpame, tengo que ver. No puedo preguntar. Quiero saber. Claro, es el chismecito el que quiere. Yo la realidad es que nunca vi nada extraordinario o que los cacharan. No. Era como un secreto a voces porque te digo que a mí me pasaba que de pronto llegaba al set y no estaban. Y después... Ah, ah, caray. ¿Quién sabe qué andaban haciendo? Ah, se puso hasta allá misterioso. ¿Qué andas haciendo? Suéltala, suéltala. No le andes agarrando ahí. Señora, mírelo. Estamos en vivo, estamos en vivo. Oye, pero no estaban en el set, ¿a qué te refieres? No, o sea, me refiero a que de pronto no los encontraban. De repente, ¿dónde está Dana? ¿Dónde está Eleazar? ¿Quién sabe? Y luego, mágicamente, Eleazar llegaba de hasta allá. ¿Con el cipro abajo? No, 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 yo no dije eso. Tenía 15 años, Adrián. No, él no. Ella sí, pero él no. Él no, él no. Bueno, él llegaba desde hasta allá de la locación, de donde era la escuela y Dana de por allá. Y al mismo tiempo. Casual. Y entonces yo decía, chico, bueno, a lo que venimos. Entonces, yo la verdad me la pasaba trabajando. Es lo más que llegué a ver, honestamente. ¿No te sorprende después que te enteras de que tenían una relación que dices, ah, mira, ya cuadró. No, pues sí, yo dije, ah, clic. Pero, ¿qué crees? Que aún a pesar de que muchas veces los cuestionaron, creo que jamás aceptaron que tuvieron realmente un algo. ¿Por qué? No sé por qué, pero ve todas las entrevistas donde le preguntan a Dana y es de, no, somos amigos, ¿no? Estuvo aquí hace un par de semanas el Azar Gómez. Pues nos dijo igual así, no, 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 no. No entiendo qué tiene de malo. Es más, que lo aceptaron hubiera sido un francazo. Yo no tengo la más remota idea de cómo lo manejaron o no, pero yo sí te puedo decir que nunca vi nada y mira que estuvimos dos años, pero es que te juro, los poquitos ratos libres que yo tenía eran para hablarle a mi hijo para saber cómo estaba, qué necesitaba, si había aprendido algo nuevo, si tenía que mandar algo, si de pronto me hablaron por teléfono bajándome del concierto de Guadalajara y me habla mi papá y me dice, aprendió a andar en bicicleta y en lugar de que me diera emoción él me da una tristeza. de no estarlo viviendo. No estoy ahí. Entonces, yo estaba como concentrada en otras cosas más importantes en mi vida. De pronto veo fotos de mis compañeros y digo, ¿y yo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba yo? Y yo, y ella, ay, en esta foto tampoco salgo y luego digo, en ese entonces, eres muy chica, estabas trabajando, tenías que llevar el sustento para poder mantener. Sin embargo, también desempeñar una labor de una madre es un trabajo extenuante y que requiere mucho tiempo. ¿Te considerabas una mala madre en ese entonces? Sí, claro, tuve, viví con mucha culpa muchos años, muchos, hasta que me acuerdo perfectamente que llegó, ay, soy pésima. ¿Esposa de Luis de Llano? Sí, su ex-esposa. Ex-esposa. Su ex-esposa, que por cierto, ella nos enseñó a posar en las fotos y así, nos dio como un cursito express modelaje porque andábamos muy en la lela, la verdad. Y entonces, este, ella nos enseñó y un buen día bajando de un concierto de, en el Auditorio Nacional y el concierto de Navidad para ser exactos, me dice, yo estaba chillando, pero aparte tenía a mi hijo en el camerino, no es como que no, me dejaran tampoco que estuviera nunca, estaba mi hijo, mi mamá, y yo lloraba y me dice, bueno, ¿qué tienes? Y yo, es que no estoy con él tanto como quisiera, bueno, me aisló y me dijo, a ver, que te quede bien claro que si tú no estás aquí trabajando, mira, no hay ni bicicleta, ni escuela, ni comida, ni ropa, ni nada para tu hijo. Claro. Te me despiertas y te calmas, ya, que esto lo estás haciendo también por amor a él, no serás la mamá de cantidad, pero sí la de calidad y como que me dio una cachetada así de, ah, chinga, tienes toda la razón. Valorar lo que sí estabas haciendo, porque lo hacías por él a fin de cuentas. Sí, entonces luego de pronto Omar me demandaba mucho, me decía, es que tú nunca estás y, pues era niñito, ¿no? ¿A qué edad? ¿A qué edad se empiezas a dar cuenta de él? No, hombre, desde los siete, por ahí, ocho años, ya me decía, es que tú no estás, hasta que llegó un momento en que le dije, a ver, chaparro, va, si quieres me quedo aquí todo el día, no hay pidi, mira, tenemos tres litros de leche, hay cereal, todo, yo creo que con esto podremos vivir una semanita, dos, voy a tener que comer tus juguetes y tu ropa y, pues no sé, tal vez el oso de peluche porque no sé quién más va a traer la comida y me dijo, ah, o sea, tú te vas y entonces hay comida, sí, ah, pero no te preocupes, yo me quedo aquí, eh, pero olvídate de la escuela, yo cuido los litros de leche, o sea, uy, uy, no te preocupes, genial, este, yo me quedo aquí, no hay pedo, esa es la labor importante, hacer entender a los niños qué es lo que haces y por qué no estás ahí, me dijo, ah, no mamá, pero entonces ya no va a haber escuela, no, como la pago, imagínate, ah, y tampoco va a haber dulces, uy, no hombre, esos son carísimos, Pequeñas nociones de lo que es el valor del trabajo. Y entonces Omar se quedó y me dijo, ah, no, pues mejor sí voy a, mejor sí vas a trabajar, no mamá, vete, adiós, vete, ahora le vas a llegar tarde. Y lo empezó a entender y luego de pronto se volvió un escudero maravilloso. Pero tampoco se daba cuenta que lo que hacías era poco común, o sea, era figura pública. No, pero imagínate, ¿cómo le explicas? Es un niño de seis años. Mira, no vamos lejos. Pero yo creo que cuando te ven en la calle y la gente... Mira, no vamos lejos, la fama llegó a mi vida sin que yo misma entendiera qué caramba se estaba pasando. Para mí era, ah, ya terminé de trabajar, perfecto, llego a mi casa, vente, mi hijo, vámonos al zoológico. Y de pronto fue un... ¿Cómo no? ¡No sé! La gente hablaba y yo, ¿cómo? Pero es que ahorita no estoy de Antonella. Ahorita no soy. Soy mamá. O sea, este es mi... Voy a pasar la tarde conmigo. ¡No, no! Y luego las señoras enojadas de... ¡Por mí existes! Y te tomas la foto con mi hija. Llevo tres horas esperando y me vale. Y no... Sí, sí, sí. Entonces de pronto, para mí fue abrumador. Yo esa fama, te puedo jurar que no la disfruté. ¿Y Omar no se espantaba? Por supuesto. Él decía, ¿Por qué te siguen? ¡Eres mía! ¿Por qué? Pero si este es mi tiempo contigo. O sea, entonces era un caos que yo decía, a ver, ¿cómo integro esto a mi vida? No puede ser que haga mi trabajo bien padre como me gusta y la fama no. Y un día me dijeron, no, es que una cosa va con la otra. ¡Qué interesante! Y entonces para mí fue muy duro y hasta que llegó un tiempo... ¡Ay, mira, mi Omar, precioso! Ahí tenía como nueve meses. ¡Hermoso! Era un gordete y yo era una flacucha, pobrecita de mí. Así me dejó, chichabaco. Pero bien feliz. ¡Oh, feliz! Pero bien feliz, que es lo importante. estamos en Xochimilco. Violeta, necesitamos ir a una pequeña pausa. ¡Ay, sí! Más de 10 años de amistad con Raúl Bernal. Ah, mi apoyo. Ahora, obviamente, el amor de tu vida, se casan en el 2019. Sabemos que has estado buscando ser mamá por segunda vez. Sabemos que ha sido un tema que has batallado un poco. No sabes cuánto. Nos encantaría platicar de este tema al regresar a una pausa. Además, va a estar con nosotros nuestro mago y mentalista Alexander. Ingeniero increíble. Va a dejar sorprendido a nuestros invitados. ¿Te gusta la magia? La magia, sí. Hace un espectáculo maravilloso. No. Sí. ¿Con cartas? Porque si no hay cartas, no quiero nada. Sí, de hecho. Ah, sí. Trae sombrero y conejo. Trae todo y varita. Todo el kit. Todo el kit completo. Y también pasa... ¿De así? Y al final también te pasa el sombrero. Adivina lo que estás pensando. Espero que hayas traído la cartera, ¿eh? Ah, no. Se queda en el camerino. Y además, va a estar con nosotros nuestra coach espiritual Abril Méndez. Ok. Ella vino como invitada hace tres semanas. Ok. Pero es tan buena, tan buena en lo que hace que la gente la pidió que se formara parte de la familia de ese enserio del equipo y hemos decidido integrarla. Pero yo soy riquista. Nueva sección, ingeniero. Nueva sección. Nueva sección. Es una coach que le ayuda a sanar a las personas con temas que a lo mejor traen atrasados. Estuvo con nosotros Alma Acero y realmente lo que pasó aquí en el estudio fue algo maravilloso. Ok. La ayudó a sanar. Al final Alma Acero estaba llorando, agradeciéndole lo que le había dicho. Es una mujer muy preparada. No pienses que es una persona charlatana. No, no, no. Yo no digo eso. Pasa veces en televisión. No, pero en esta no. Abril Méndez es... Buenísima, buenísima. No, nada de caracoles ni nada. Que sí la desabere, pero bueno, la cosa es que la vamos a disfrutar. Porque la andas comprometiendo. Ya sé. A lo mejor no trajo los caracoles. Qué malo que eres. No, no, no. Pero bueno, también usted que está en casa, aproveche que Abril Méndez está con nosotros de nuevo, así que mande su fotografía, mande su fecha de nacimiento y nombre. ¿De qué? Y el problema por el que está atravesando y vamos a pasar algunos también al aire para que nos ayude. Ayude. Y además le pueden preguntar a Violeta Isfel lo que usted quiera. Aprovechenla esta noche está con nosotros completamente en vivo en Es En Serio. Vamos a una pequeña parte. Ya está con nosotros la más divina Violeta Isfel y más adelante el comediante y actor Gustavo Munguía, también la actriz y conductora Mayra Rojas. Opina en redes sociales con el hashtag Es En Serio. Regresamos. El próximo jueves en Es En Serio nos acompaña La famosa drag queen Trixie Star Además, el actor de teleseries Julio Vallado No te pierdas el gender reveal del nuevo integrante de la familia Mayagoytia de la Vega Próximo jueves por la noche vía Canal 6 Así es, el próximo jueves y más adelante les estaré platicando por qué, porque en este momento les quiero contar qué creen que me pasó en la mañana, pues que me tuve que esperar a que pasara el camión del agua como una hora y cuando por fin llegó metí como pude mis tres garrafones y chin, que se me cayó uno. ¿Para qué les cuento? Fue un completo desastre terrible y justo me puse a pensar en lo difícil que se ha vuelto a poder tomar agua. ¿A poco no? Siendo tan simple y pura debería de ser así también poder tomarla. Entonces investigué y me encontré con Bevia, el único servicio de purificación de agua en casa. Tan simple que con un pago fijo mensual puedes tener toda el agua pura y alcalina que tú quieras. La verdad es que es súper sencillo. Solo tienes que entrar a bevia.com, pones tu código postal, pides tu aparato y llega directamente hasta la puerta de tu casa. Lo mejor de todo es que puedes olvidarte de lo complicado que es estar al pendiente del camión o de estar pagando, pagando y pagando garrafones de agua porque tienes mantenimiento gratuito durante todo, es más, totalmente gratis cada seis meses. Así que es bien sencillo. Tú también que estás en casa olvídate de las complicaciones y entra a bevia.com. Bevia, tan simple como el agua. Regresamos. Empecé a creer por una pelea. Octavos de final y vamos perdiendo. Y el Coribac lanza el balón al fondo y cuando viene que le clama un gancho. Yo creí, yo pude. Justo lo que le metí en caliente.mx. Descarga la app, regístrate y obtén cuatrocientos pesos de regalo. Lucmar Producciones presenta la obra más exitosa de los últimos años, La Pastorella VIP, festejando su décimo aniversario. Ernesto Chavana, Fernando Lozano, Globito, Hugo Santos, Chilinflas, Recta, Lluvia Carrillo, Ana Ceci, Akama Sochis, Ninjarin, Karen Dávila, Kari Rodríguez y muchas estrellas más. Todos los viernes ocho treinta de la noche, Teatro Versalles. Imagina una pareja disfrutando una deliciosa pasta gourmet. Ahora, quitemos el puente, el fondo veneciano, el gondolero y hasta los enamorados. Ma que cosa, se quedó solo la deliciosa pasta gourmet Óptima. Nueva Sottima Pasta, sabor estilo italiano para disfrutar al instante. Hala al fin con Provident. Si ya le echaste el ojito, ¿qué estás esperando? Cómpratelo. Te prestamos hasta quince mil pesos y te los llevamos hasta la puerta de tu casa. Llama ya y si tu préstamo es aprobado, te regalamos una recarga telefónica de ciento cincuenta pesos. Con Provident, la respuesta es sí. COVID y diabetes. Las personas con diabetes son más vulnerables a tener una complicación, por ello te recordamos la importancia de monitorear tus niveles de glucosa. Con AcuCheck Instant y su indicador de colores, es fácil monitorearte para mantenerte en rango. Chécate con AcuCheck. Chale, ya va a comenzar el put. ¿Y quién sabe de dónde me escondió Doña Coca el control remoto? Ahora que contraté BTV, tengo mis canales más favoritos, mis películas de acción, deportes en exclusiva. Mientras más recargas, más canales y exclusivas tienes. Yo no entiendo por qué es tan cómoda. Si BTV es bien barato y en prepago. Cámara, lo tengo. BTV, la mejor televisión al mejor precio. Esta temporada, Easy es la pieza clave para tu diversión. Aprovecha nuestros súper descuentos en todos los paquetes de internet de alta velocidad y todo lo que Easy TV Smart tiene para ti. Todo esto con el doble de megas. Con Easy tienes la pieza clave para estar conectado. Únete a una de las mejores policías del país. En San Nicolás tenemos 300 vacantes con sueldos de 17 a 35 mil pesos. Excelentes prestaciones, crédito de vivienda, becas, seguro médico, capacitación pagada. Gobierno de la ciudad de San Nicolás. Tomates, sabrosos y rojitos. Dos vecinos. Tomates para todos los comidas. ¡Evíganse vecinos! ¿Y los tomates, don Pepe? Es que ahora los tomates vienen en ricomate. ¿Ricomate? No. Yo uso los cubitos de tomate de siempre. ¡Vecina! A ver, vecina, présteme ese cubito porque estos cubitos se ven así. ¡Grasosos! ¿Y qué me dice del color? No tan rojitos. Además, ricomate te da tres cubos por cinco pesos. ¿Cómo? El mío solo me da dos cubos. ¿Por eso ahora los tomates? ¡Vienen en ricomate! Llegó ricomate de ricopollo con tomates de origen natural que le dan a tus comidas el saborcito y color que tanto te gusta. En ricomate seleccionamos y molemos los tomates y les agregamos condimentos como ajo, cebolla y perejil para resaltar más el saborcito de tus comidas. Ricomate tiene menos grasa y se disuelve fácil. ¡Nuevo ricomate! Hola a todos. Mi nombre es Pedro y soy internecesitado. Internecesitados personas que tienen un mal internet experimentan ira, tristeza, locura, desesperación, pero no hacen nada, nada por cambiarlo. Deja de ser internecesitado este buen mes con el internet de Total Play. Contrátalo y llévate el triple de megas y más canales por tres meses. Vive la experiencia Total Play. Para un maestro parrillero cualquier día es bueno para obviamente que se arme la carnita asada, papá. Y Petro7 te quiere ayudar a hacer la carne asada más deliciosa que te puedas imaginar. Solo tienes que ir a tu estación Petro7 más cercana y cargar desde 350 pesos en combustible más 99 pesitos y puedes pedir un kit parrillero. ¿Y qué incluye este kit parrillero? Muy fácil, un vaso cervecero para que te refresques en grande mientras estás preparando la parrilla. Y además también puedes elegir un sazonador para darle ese toque delicioso de sabor a la carne antes de pasarla al fuego. Hay varios disponibles, descúbrelos, así que ve poniendo el carbón de una vez y con tu kit parrillero. Ya tienes todo para lucirte como todo un maestro parrillero. Actriz de teatro, cine y televisión, Violeta Isfel se ha ganado a pulso el cariño del público. La estrella de expresivos ojos verdes inició desde muy pequeña en la artisteada gracias a sus padres para después ingresar al CEA. María Isabel fue su entrada por la puerta grande al mundo de las telenovelas. De ahí le siguieron otras más como peregrina. Lola érase una vez pero sin lugar a dudas su gran popularidad llegó de la mano de Antonella en la historia Atrévete a soñar. Violeta Isfel no solo ha destacado dentro de los melodramas sino que también lo ha hecho en programas de televisión como Mujer Casos de la Vida Real y ahora como conductora en Mamá Dice. Esta noche Isfel nos hablará de su experiencia al trabajar en un programa dedicado a las madres de familia. su paso por el doblaje y el teatro para ese en serio Miguel Díaz. Estamos de regreso con más de ese en serio hashtag es en serio vía twitter para que manden sus hashtag es en serio hashtag es en serio S-N-S-E-R-I-O Así es tenemos tweets del público vamos a leer algunos si nos acercan las pantallas para que Adrián Marcelo la llegue porque está menos ciego que yo pero también está bien ciego mis lentes que quedaron en el caberino aquí lo lee aquí lo lee Adrián Marcelo por acá dice tengo una pregunta para Bisfel que es la cuenta de nuestra querida Violeta dígame ¿te cae mal alguno de los miembros o tuviste problemas o detalles con algunos de ellos del elenco de atrévete a soñar hashtag es en serio es la pregunta ok mira la realidad es que no yo no tuve ningún inconveniente con nadie más bien me la pasaba ahí trabajando todo el tiempo tal vez el único roce que llegué a tener alguna vez fue porque cuando estaba atrévete a soñar a full y que trabajábamos muchísimas horas salió por primera vez Blackberry con el pin el BB pin exacto el BB pin entonces la abuelita del grupo era yo entonces yo no tenía BB pin porque pues abuela ¿no? en comparación de los niños era un pecado no, no pecado yo no le entiendo eso así ¿no? no, los niños los chavos de 13, 14 todo platicaban por el BB pin cuando el director estaba dando la escena cuando estaban montando la escena todos y el director y se van a poner aquí y yo ya pónganse a grabar o sea me desesperaba que estas cosas de pronto les llamaban tanto la atención que dejaban la chamba eran más maduras aceptabas la responsabilidad sabías lo que tenías que hacer no, yo para mí la responsabilidad de Antonella fue enorme porque yo sentía que no me podía equivocar en nada que yo tenía que estar a full siempre y creativa el ejemplo entonces de pronto eso tal vez fue la única hasta que llegó un momento en que dije a ver si no puedes únete me rindo pasen un me rindo pasen un BB pin y realmente no, me dejaron votada en una gira por no tener BB pin ¿en serio? ¿qué dijeron? esto no lo había dicho pero ya lo dije ¿por qué dijeron? ¿avisaron ahí o qué dijeron? sí, porque o sea yo yo no me salía de fiesta o no cenaba con ellos porque luego terminaban muy tarde y entonces yo como ñora te digo a la abuela me quedé me fui a dormir temprano porque al día siguiente había que estar creo que a las 5 de la mañana o a las 6 para el camioncito y dormía o sea, en la misma habitación está ay, Verónica Ibarra y entonces resulta que de pronto suena mi alarma y yo ay, perfecto tiempo perfecto y en eso despierta la otra y me dice no manches ¿qué hora es? pues ya es no, el camión ya se fue y yo ¿cómo se va a ir? es que lo pusieron en el grupo del BB pin tú no tenías pues creo que no y ahí fue donde decidiste por supuesto porque imagínate no me acuerdo en qué ciudad estábamos pero salgo y me di cuenta que no era la única éramos como 10 de producción otros compañeros que no tenían Blackberry ni BB pin ok somos los únicos idiotas que nos dejaron y entonces fue como de ay, tome un taxi ok, señora el aeropuerto Diosito por favor que si me lleve al aeropuerto y no me vaya a llevar a algún lado que no es claro pero si por ejemplo las grabaciones se podían hacer más cortas y todos ponían de su parte o terminaban durando siempre lo mismo no, no, no a veces estaban muy pro y decían hoy nos vamos temprano y sacábamos todo muy rápido pero cuando no híjole pero pues también los entiendo eran adolescentes claro, claro eran chavos coctel de hormonas imagínate el mío encerrado al menos estos pues andaban medio libres claro si no estaban fuera de su casa esos camerinos ingeniero a qué olían esos camerinos ay, no ahí me pasaron un bichito a puro pacuso me pasaron una bacteria en las brochitas porque imagínate tener que maquillar a tanto niño adolescente con granitos y con lo que tú quieras si me pasaron un bichito tuve que ir al dermatólogo me tuve que comprar el kit de maquillaje que era cuando empezaba el 4K de la caja y de Finition y entonces no podías comprar cualquiera ay no pasé por un montón de cosas pero fue padre ahí está la respuesta nunca se llevó a pelear pero era la mamá tenía que poner buena respuesta buena respuesta más preguntas más comentarios más más en serio manden manden ingeniero por acá dice el buen Kevin Hernández cómo fue Violeta cómo fue grabar la telenovela Atrévete a soñar y qué sentiste al ganar el premio TV y novelas como mejor actriz coestelar por tu papel de Antonella no bueno mira fueron de las experiencias más hermosas de mi vida y al mismo tiempo fue la experiencia más complicada o sea te digo con el rollo de la fama con el rollo de levántate temprano con el rollo de la disciplina la responsabilidad o sea me hablaron por teléfono bueno nos pusieron en una junta y nos dijeron bueno chavos este en un mes tenemos nuestro primer auditorio qué es eso el auditorio nacional iban a cantar en vivo entonces mi cara fue de no manches entonces Violeta bueno yo en esa época en el momento en el que nos dijeron eso yo tenía que levantarme temprano pues para irme a grabar bueno me levantaba más temprano para subirme a la caminadora en el gimnasio y correr y cantar porque yo dije imagínate el show claro imagínate que yo llego y las coreografías acá y yo así no tengo que cantar porque era divina tiene que cantar como Dios manda claro es aspiracional fue para mí un entrenamiento extra además de que nos pusieron una miss de canto para enseñarnos justamente administrar el aire y poder bailar y cantar y donde respiras y donde como que te recuperas o sea fue como todo un arte fue una escuela enorme gigantesca de todo o sea de bailar de baile de modelaje de canto de performance fue todo como muy padre eso fue maravilloso la fama me costó mucho trabajo integrarla de pronto salía con mi familia y me decían pero sonríe Violeta y yo así quiero que me dejen en paz quiero que me dejen pasar el rato conmigo entonces de pronto me costó mucho trabajo entenderlo recuerdas una anécdota donde donde se saliera de las manos no sé una falta de respeto pues te digo o sea llegábamos a los lugares y teníamos el tiempo muy contado y la gente obviamente no veía eso entonces de pronto nos tenían con un chavo que era el de seguridad y nos cuidaba pero pues pasábamos para subir al camión y por ahí y había un montón de gente entonces de pronto me jalaban aquí pero al mismo tiempo tenía que agarrar a mi compañero atrás y en eso una señora en Tijuana me agarra y me dice no, no, no perdón lo voy a decir como lo dijo la señora lo siento ni madres aquí te quedas llevo tres horas esperándote y no voy a tener a mi hija llorando por tu culpa ¿cómo? por mi existes y te tomas la foto pero me estaban jalando para irme al concierto vieja estúpida y entonces era como de ay, tiene razón pero ya me tengo que ir pero entonces de pronto manejar esas cosas te estresaba mucho te estresaba no te va a estresar eso pero entonces el día que llega el TV y novelas que aparte la terna era con Laura Flores o sea yo estaba nominada con Laura Flores y había otra compañera que en este momento no tengo el nombre ¿qué dijiste? no la gana ¿qué le dije? no, yo dije no, es Laura Flores ¿cómo crees? no, manches y de pronto estaba yo muy campante así de hecho estaba con mi ex un noviecito que tuve en esa época y mi hijo mi mamá sí, sí fue mi mamá no me acuerdo el chiste es que estábamos así y yo no oí mi nombre o sea, yo no lo oí porque yo sabía di por hecho que no y en eso violeta y yo qué tú te lo no, en serio fue una emoción como muy grande y entonces me di cuenta que todo aquello que había hecho pues había valido la pena claro también me dieron el premio villana favorita en Nickelodeon tener un Nickelodeon sí que por cierto es un cálido es que pío para todos los que no saben lo que es busquen en San Google o es un cilindro con vidrio que lo giras con espejos y te va haciendo figuras sí, como el de mi pobre Angelito sí eran lo máximo sí, nuevas generaciones eran divertidos muy padres oye, con una platicábamos platicábamos antes de ir a la pequeña pausa precisamente ya estás casada en el 2019 ya estás muy feliz se te nota feliz muy y ahora que estás muy completa pues bueno se te ve plena sin embargo no siempre la vida es tan fácil en un inicio hay veces hay que besar sapos bien se dice hay cosas de las que uno no se puede arrepentir porque también trae todo ese aprendizaje grandes bendiciones tienes la bendición de tu hijo sin embargo tú conoces estando muy jovencita en la etapa de la adolescencia yo creo que tienes una historia maravillosa que contar y muchas jovencitas que se pueden sentir identificadas y que les puedes dar un gran consejo en una fiesta en casa de tus papás conoces a una persona a Romel Ramírez el papá de tu hijo sí platícanos esa historia pues nada fue yo era muy chiquita o sea te estoy hablando que tenía 15 años sí 15 años y entonces de pronto conozco a esta persona porque mi mamá los invitó a la casa y de pronto pues no sé fue como un flechazo aparte me lleva 6 años digo me llevo me llevaba porque ya no tengo idea de que haya pasado con su vida actualmente pero me enamoro perdidamente y entonces mis papás no estaban de acuerdo pero entonces me voy de mi casa pero entonces me voy a vivir a casa de sus papás pero entonces vivo 3 años 7 meses ahí entonces decido tener a Omar y de pronto nace Omar y me doy cuenta de que no era donde quería estar antes de que naciera Omar esos 3 años que estabas viviendo con él en casa de sus papás en casa de tus ex suegros como era como era tu relación bueno nunca fueron mis suegros suegros porque nunca me casé bueno simbólicamente por la relación de pareja como te trataban como era tu vida con ellos porque eres una niña en momentos fue bueno fueron amorosos hasta donde pudieron pero después yo sentía como una responsabilidad enorme de agradecimiento porque me habían abierto las puertas de su casa entonces en mi agradecimiento pues me volví la chacha de la casa ya o sea que te decían estás aquí no estás estudiando no 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 ellos nunca me lo exigieron digamos al principio no pero entonces yo los empecé a acostumbrar a que yo resolvía muchas cosas la cocina por esto por agradecimiento por lo que tú quieres y cuando pasaron los años entonces ya era de por qué no lo hiciste ya te toca esto porque la costumbre se hace ley te toca te toca y qué onda y cuando me embarazo este estaba como yo en mi propia burbuja en donde yo le ponía mozarta a mi hijo tú lo querías querías estaba buscando embarazarte o simplemente fue algo que pasó durante ese yo sabía no me preguntes por qué pero desde muy joven yo sabía que quería ser mamá y cómo era en ese entonces Rommel cómo se portaba contigo era amoroso era lindo o era un patán y tú simplemente estabas idealizándolo mira la verdad es que obviamente sí fue amoroso si no hubiera sido amoroso obviamente no creo que nada hubiera sucedido como se lo dije a mi hijo el momento en que me lo preguntó es que sí nos amábamos pero en algún momento algo pasó bueno al menos ese era mi concepto de amar a alguien no sé si estaba bien o estaba mal pero la realidad es que pues sí le gustaba mucho la fiesta la peda y esas cosas y de pronto no llegaba a la casa o cosas así entonces cuando nace Omar me doy cuenta que no era lo que yo quería o sea que mi hijo iba a aprender a mentar la madre antes de decir mamá o sea imagínate te tocaba que tú te quedabas en la casa mientras él se iba de fiesta ah sí claro o sea te dejaba puta de eso hubo todo el tiempo mi dinero se los daba a todos o sea se le daba todo mi dinero porque era hoy por ti mañana por mí ¿no? y en ese entonces y en ese entonces ¿tenías relación con tus papás o cortaste completamente de taco? no, no, no mis papás estaban enojados conmigo claro o sea todos esos años ¿no hablaste con ellos? no, sí pero estaban enojados conmigo pero cuando ya nace Omar obviamente todo cambió ok y el apoyo más grande lo tuve de mis papás y entonces llegó un momento en el que el Rommel intentó darme no sé qué iba a ser no sé si iba a ser un cachetadón un puñetazo no tengo idea me imagino que ellos no te hablaban por el mismo enojo que tú en tu rebeldía a los 15 años me fui exacto o sea tú te vas de aquí y no regresas y tú dices yo lo amo yo me voy sí, claro y esos tres años es por eso que no se hablan no, yo hablo con ellos pero ellos mi mamá obviamente era de qué, qué quieres y les externas por ejemplo los abusos se podría decir que recibías pues no, porque aparte lo grave de esto es que yo lo veía como normal eso es lo que está cabrón ok porque yo lo perdón porque yo lo veía como lo más normal pues es que yo estoy agradeciendo por eso es que insisto cuando nace mi hijo es cuando me doy cuenta en dónde estaba y en dónde me había metido pero si haces como el ejercicio empático y Omar llegara a los 15 años y te hubiera dicho me enamoré ah no, bueno ¿te hubieras permitido que se fuera? no, yo hablaría con él primero en ese sentido no crees que tus padres debieron haberte obligado a que te quedaras no, esto es un proceso por el que ya trabajé en terapia no puedo juzgarlos porque ellos también hicieron lo que pudieron como pudieron lo que pensaban pensando lo que pensaban entendiendo lo que entendían dadas las circunstancias de las personas que eran en ese momento y eran otras épocas se platica de todo antes hay muchos tabús muchas cosas que simplemente no se hacen hay muchas cosas que nunca platiqué con ellos entonces yo no los puedo juzgar lo que sí es que estoy muy agradecida porque en el momento en el que sentí la necesidad de huir y que necesitaba la mano no, te digo que casi me madrea pues no, no estás oyendo ¿quique? ¿cuántas veces? ¿veras oído? nunca me golpeo dije casi o sea, el foco rojo para mí fue obviamente la agresión ¿el madrugada después de una fiesta? sí no después de una fiesta pero la agresión no solo es física la agresión es emocional y psicológica claro entonces yo estaba sumergida en un tema psicológico muy severo en donde incluso me sentía menos en donde incluso mi autoestima estaba en el suelo en una sumisión total y completa y yo ni siquiera sabía que estaba ahí o sea, era normal para mí el foco rojo primero fue mi hijo darme cuenta que no era la educación que yo quería darle número dos descubro en esta noche en esta madrugada en donde él se levanta porque Omar estaba llorando por hambre porque quería una mamila no porque estuviera haciendo algo extraño y el otro bajó muy molesto y entonces toma al niño y en eso le reclamo porque aparte lo quería sacar a la calle mientras estaba lloviendo y entonces fue así de no lo toques estás como mal ¿como sacar a la calle? absurdo yo no le contesto yo nunca le contestaba nunca nunca me atreví a hacerlo pero con mi hijo no te metes entonces me sale la garra y el otro dice ¿tú qué? y entonces hace esto levantó la mano no sé qué iba a hacer pero no sé no me preguntes de dónde pero salió el instinto y le dije pues si me vas a dar dame pero chingón aquí para que se me note para que lo pueda presumir pero ya entonces como se asustó porque yo nunca le contestaba me avienta Omar y se va y yo dije oh oh estamos en problemas o sea que estoy esperando para tomar una decisión cuando esto está siendo incluso peligroso no solo para mí claro para Omar entonces así fue como empecé a planear mi vida ¿cómo planeas? ¿cómo era? no era simplemente papás me quiero ir está pasando esto no, no, no espérate pues es que tampoco él era muy agresivo recuerda que había miedo de por medio controlaba entonces yo no podía decir claro la mujer de hoy le dice estás idiota y me voy pero la mujer de entonces no entonces tuve que hacer como de ah claro aparte toda la lanita que me daban o la vega que yo tenía en Televisa pues se la daba y un buen día le dije no ya no hay sí es que ya no hay dinero es que ya me lo quitaron es que entonces yo ahorraba para poder tener una camionetita que me pudiera llevar mis bolsas de súper llenas de ropa porque no había nada más y entonces este y mi papá pero dónde te vamos a poner no te podemos llevar a la casa porque si este güey llega y se pone tonto entonces me mandaron a casa de una tía para como medio esconderme y que no pues la bomba no cayera sí y entonces de pronto escribió una carta de las razones por las que me iba bla 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 un drama no no ya sabes porque actriz no no es cierto y entonces me voy pero me tuve que esperar a que todos fueran de trabajar y entonces el el hermano huevón nunca se iba y entonces yo con mis cosas no me voy a ir ah oye pero espérate si te ibas con el hermano era tan no lo que pasa es que si te hubiera dicho a dónde vas si no es que acuérdate que eran o sea yo todos para mí eran muy grandes o muy monstruos yo no sabía cómo iban a reaccionar yo no sabía tenía mucho miedo entonces el otro que se paraba a las una de la tarde y no se iba y yo así entonces de pronto se va le hablo a mi papá corre me sube a esa camioneta y nunca voy a olvidar mi la imagen de ver esa casa irse que esto parece hasta novela de Stephen King te logra te logra ir te busca no horrible porque aparte yo dije bueno ok me caga el hombre sí ya descubrí que la cagué sí también estoy enojada conmigo bien pero es el papá de Omar o sea me guste o no yo no le puedo negar a mi hijo la posibilidad de estar con su papá ok bueno vamos a ser padres civilizados y voy a dejar que lo veas ok pero yo no podía verlo porque me ponía muy mal entonces le dije velo en casa de mis papás no hay PD este no sé te tomas media hora y te vas ¿no? y de pronto me habla mi papá y me dice ya vente porque ya se fue ¿qué? entonces intentó robárselo claro o sea lo tomó para llevárselo con un tía taxista que lo estaba esperando diciéndole a mi papá así de ay voy por unas voy a llevarlo a la tienda como si Omar a los nueve meses le fuera así quiero unas papas y quiero una paleta esto está muy absurdo y entonces mi papá dijo a ver como que le sonó raro lo sigue le arrebata a mi hijo y entonces fue cuando le dije estás pero bien operadito del cerebro lo que sí para todas aquellas chicas que a lo mejor estén pasando por una decisión así lo que a mí me ayudó mucho es que cuando tomé la decisión corrí al DIF más cercano y levanté una acta informativa ¿por qué? porque yo ya tenía tres años viviendo con él esto significa ahora la ley dice que después de cierto tiempo de un non libre tienes derechos como una mujer casada entonces creo que el abandono de hogar como tal es una ley que ya desdibujado pero lo que sí es real es que tú tienes que avisar ¿por qué? Violeta es que acabas de describir la situación no de una no de mil no de cien mil de millones de mujeres en México hablé creo que el año pasado o el antepasado no me acuerdo y no sabes la cantidad de chiquitas y de mujeres que me escribían diciéndome es que yo nunca me hubiera imaginado que tu historia fuera como la mía oye ¿cómo le hago? oye ¿qué puedo hacer? yo no soy la experta que les quede muy claro que yo les hablo desde mi experiencia pero si me fueron guiando y si me dijeron haz actas informativas si te vas a mover de casa avisa que te mueves de casa es muy es desgastante sí porque tienes que contarle la historia a gente ajena es que todo eso es una manera de protegerte sí por supuesto justamente es para cuando llegue la demanda de divorcio o mejor dicho la de la pata no había de divorcio pero lo que sí pasó es que fíjate me dijo una persona del DIF me dijo a ver señora lo primero que va a tener que hacer es todo lo que compre lo tiene que facturar todo factúrelo y guárdelo y guárdelo muy bien ok pasó actas informativas aquí cuando el papá intenta robarse al niño igual oye voy a levantar un acto informativa porque mira yo estaba permitiendo que dejara verlo pero este güey casi se lo roba y me dijeron pues señora amárreselo bien porque mientras tenga el apellido del papá esté con usted o esté con él mientras legalmente no hay una guardia y custodia ambos tienen derecho de tener al niño entonces en ese sentido no le podemos ayudar en nada y yo así bueno si se lo lleva a llevar imagínate si se lo lleva ya valí ya valí y me dijo ¿qué? y aparte yo le decía ¿qué? te lo vas a llevar a la peda este ¿qué? o sea no mames sí sí no mames o sea ¿qué te pasa cabrón? ¿cómo se te ocurre quitarle a su mamá? bueno paso entonces obviamente me asesoré con un abogado me dijo por favor escríbame toda la historia ahí me tienes yendo un cafecito internet para escribir toda mi mi belda y entonces escribí todo digo ahorita te lo cuento riéndome pero fue muy difícil claro y entonces pasa y justo pasó como a los dos tres años y fue a llorar a decir que lo habían abandonado que se habían llevado a su hijo y que no sabía por qué y ya estaba en las actas yo llegué con todo yo dije mire yo no sé yo no sé o sea yo no sé qué procede porque me dijeron que hiciera esto y lo hice aquí está mire yo pagué porque aparte quiero que sepas yo me pagué mi parto digo me pagué todo el ginecólogo la cesárea todo pues chingándole pues cómo pues trabajando yo fui demostradora de una tienda de autoservicios cuando de plan nunca te hicieron la rosa de Guadalupe sí sí hice una no de esta historia pero podría ser bien buena pero buenísima buenísima la vieja corriendo con sus bolsas de súper estaría muy buena y esa rosa Violeta hay mucho más que platicar contigo nos quedamos aquí en esta parte vamos a platicar también de la etapa actual que estás viviendo que es hermosa y además de tu carrera que es muy buena de Mamá Dice y de la parte de la familia Multimedios y muchas cosas más pero ha llegado la hora de presentar a nuestro siguiente invitado que es la segunda vez que nos visita también que es una persona que queremos mucho muy talentosa muy divertida y usted se la va a pasar muy bien él es actor, comediante y humorista ha estado en programas exitosos como Picardía Mexicana hoy y la hora pico es la mente creativa de foliester y hoy sabremos si es o no niña hoy en Es En Serio Gustavo Munguía I love you baby I love you baby Gustavo Munguía Adrián y Jique ya salieron del clóset ya hicimos nuestro en nombre de todos los conductores del mundo no está en serio un empujoncito necesitan esos muchachos no compamos ya salen de volada con un soplido con un soplido un poquito para sacar eso porque si no se queda no lo tienes que hacerlo lo tienes que hacer porque si no de repente y si no van a acabar casados somos como un matrimonio aquí disfuncional pero estamos felices tóxicos sí es correcto el que lleva a ratos las horas con todo eso me quiero escapar ya del matrimonio tenemos actividad en redes sociales que hasta que es en serio tenemos tweets hay un tweet para ti Gustavo es cuando yo era doctor que bueno ver al doctor en el enserio yo era el doctor de la U el doctor de la U yo era el doctor de la U ¿cómo vamos con el COVID? ¿cómo vamos con el COVID? pues mira yo creo que se va a salir vamos a salir adelante porque así de repente se sea sí, pitapos sí, pitapos yo creo que sí vamos a salir próximamente pues ustedes ya ya perdón 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 puede ser que ustedes guarden sus precauciones siempre porque hay mucha gente que no se quiere vacunar por ejemplo Zague Zague el futbolista no se quiere vacunar ¿por qué? porque dice que a la larga le hace daño manden preguntas manden comentarios Gustavo ¿ya están vacunados? ya dos ya dos porque han salido muchas ¿qué pasó? cuéntame es una mujer feliz es una mujer feliz no se le ve luego ya no pero feliz todos los días vámonos ponches ponches vámonos hacen el delicioso ¿no? han salido muchas ahora dicen el delicioso el delicioso ya se vacunaron ya se vacunaron ya 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 han salido muchas han salido que bueno la Pfizer la Johnson & Johnson la Moderna ya salió hasta la Belga ¿tú te inquilarías por la Belga? fíjate que prefiero la prefiero la americana la americana la americana la Sputnik también porque me inclinas pues prefiero insisto la Ayahuasca fue la que me dio la Ayahuasca 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 fíjate que yo sí hablando de la Ayahuasca es la peor experiencia que tengo la has probado entonces ¿cuántos retiros espirituales? le dio un mal viaje nomás llegué a tomar una se acabó ¿por qué lo hiciste? ¿no encontraste contigo mismo? ¿lo conectaste? malísimo malísimo me sentí mal mal conmigo mismo fatal no ayudó no ayudó nada físicamente no he bien cuerado no entonces me espanto entonces me espanto ¿hace cuánto puesto? el cuerado del alma Gustavo ah el cuerado del alma bueno pues explíquese ¿por qué? oiga ya vieron que divertido está el programa necesitamos hacer una pausa rapidísima rapidísima yo lloré ahorita mucho con la hamburguesa la hamburguesa de Guadalupe la próxima novela de tenemos una novela aquí algo que explotar pero bueno mira al regresar vamos a platicar de la novela de Gustavo Munguía porque es la tercera vez que se casa ándale y también tiene cosas que contar ¿quieres platicar de eso? sí vamos a ver no sabía no sabías no va a matar oye por favor nos conocemos hace cuánto sí verdad claro es que yo no me acuerdo en cuál me queda no ándale te la ando regresando sí no ya este sí dos divorcios y un matrimonio vamos a una pausa manden su foto fecha de nacimiento y el problema que tienen la duda eso que la congoja en el trabajo en la relación en el matrimonio lo que quiera porque va a estar con nosotros Abril Méndez y vamos a platicar con ellas y va a poder ayudar a solucionar sus problemas vamos a una pequeña pausa y regresamos Gustavo es buenísima es buenísima buenísima yo hace mucho anduve con una psíquica ¿en serio? me dejó tres meses antes de conocerlos vamos a una pausa y regresamos es en serio grandes personajes con nosotros Violeta Isabel Gustavo Munguía y más adelante la actriz y conductora Mayra Rojas opinan en redes sociales manden su foto con el hashtag es en serio el próximo jueves en es en serio nos acompaña la famosa drag queen Trixie Star además el actor de teleseries Julio Vallado no te pierdas el gender reveal del nuevo integrante de la familia Mayagotia de la Vega próximo jueves por la noche vía Canal 6 porque el fuego de Takis es único porque nosotros lo creamos lo hicimos más picante crujiente intenso y hasta lo domamos tanto que ha hecho al mundo arder Takis los creadores de fuego pasar por algo difícil te hace ver como que eres más fuerte el yoga se volvió un estilo de vida cuando descubrí los beneficios balanceando todos los aspectos de tu vida como la alimentación se encontré de esta manera como de ayudar a los demás haciendo algo que me gusta lo más importante para cumplir tus metas es creer en ti ¿Sabías que con Didi puedes pedir un viaje desde 27 pesos? ¿Y es rápido? Ya está afuera y por si acaso todos los viajes son monitoreados por satélite ¿En serio? Sí, desde 27 pesos Wow Didi simplifica tu día Cuando tengas que ir aquí allá o a donde vayas recuerda llevar toallitas Clorox Limpieza y desinfección cuatro veces más rápida Mi gente ¿Cómo están? Oigan fíjense que aún no termino de ver mi serie favorita porque resulta Hola ¿Las aspiradoras? Claro por aquí La capacidad es de 5 galones ¿Sí? Para líquidos y polvo Y listo Aprovecha 4x3 en amortiguadores y struts o autoestéreo digital SMP3 desde 499 pesos No importa cómo lo pidas con AutoZone Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas Cuando eliges que tu voz se escuche puedes decir Yo soy el INE Así en primera persona Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos Yo soy el INE Cuando voto y me identifico Yo soy el INE Si tú también debes elegir elige decirlo con todas sus letras Yo soy mi INE Porque mi INE nos une Elección extraordinaria General Suazua 7 de noviembre Votar para elegir mi futuro Votar para decidir Titla votar Oce Ya que te hemos sentilice Tentinoche Votar para ejercer mi derecho Votar para que mi voto cuente Votar para que nadie decida por mí Votar para que se garantice la igualdad Votar para ser tomadas y tomados en cuenta Votar para ser representada Votar para Crecer Elegir Exigir Por una ciudadanía de 365 días Comisión Estatal Electoral Nuevo León Elegir Significa escoger o preferir a alguien o algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas Cuando eliges que tu voz se escuche puedes decir Yo soy el INE Así en primera persona Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos Yo soy el INE Cuando voto y me identifico Yo soy el INE Si tú también debes elegir elige decirlo con todas sus letras Yo soy mi INE Porque mi INE nos une Elección extraordinaria General Suazua ¿Sabes dónde votar? Ubicar tu casilla es muy fácil Entra a www.ceenl.mx y da clic en el botón de ubica tu casilla Podrás buscar tu casilla por sección Así te será más fácil saber dónde votar Recuerda el número de sección está en tu credencial para votar Si tienes alguna duda puedes llamar al 81-1233-1509 Para Orientación Ciudadana Este 7 de noviembre ¡Sala Votar! Comisión Estatal Electoral Nuevo León ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE Si tú también cumpliste 18 años es momento de tramitar tu INE usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx Podemos pensar de forma distinta pero tenemos algo que nos une nuestro INE ¿Mi INE? Nos une Elección Extraordinaria General Suazua 7 de noviembre Salgamos a votar Votaremos protegidos y protegiendo el voto Vota 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 Yo salgo a votar Cubrebocas Careta Y salgo a votar Dale follow a la elección Vota 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 Comisión Estatal Electoral Nuevo León Catóner está comprometido a impulsar la economía regiomontana con el fin de dar soluciones y ahorro en costos de impresión a las familias empresas e instituciones de Nuevo León Contamos con presencia a nivel local distribuida estratégicamente en 36 sucursales para estar más cerca de ti Con nuestra amplia gama de cartuchos de tóner y tinta ahorrarás hasta un 70% más que con un cartucho original y con la misma calidad Además contamos con equipos multifuncionales impresoras accesorios de cómputo productos de papelería y todo lo que necesites para tu home office o clases en línea Realizar tu pedido es muy sencillo comunícate al 8181 305 305 También puedes enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp 8186 56 21 51 Consulta todos los productos en nuestra web www.ktoner.com.mx o en nuestras redes sociales Con K Toner tu cartucho te llega porque te llega Continuamos Más de 30 años de trayectoria artística respaldan el trabajo de Gustavo Munguía El compositor músico comediante actor y cantante ha logrado un nombre sólido en el mundo del entretenimiento Sus inicios en festivales como valores Bacardí y Eloti le abrieron las puertas para empezar a escribir su nombre con letras de oro en la farándula mexicana Gustavo Munguía nos platicará acerca de sus proyectos profesionales y qué es lo que más le gusta si la música o la actuación para ese en serio Miguel Díaz estamos de regreso con más de ese en serio sigan opinando con el hashtag es en serio vía twitter preguntas comentarios se nos trabó el twitter de tantas fotos y tantas fechas de nacimiento y tantos problemas que nos están mandando muy bien vamos a seleccionar unos más adelante va a estar con nosotros Abril Méndez Gustavo cómo te das cuenta que te dicen hoy eres Manuel de la O redes sociales quién te avisa pues por twitter por todo esto que facebook por todos lados dije yo por qué yo no sabía ni por qué qué está pasando y ya vi la foto dije ah caray si soy si un saludo al doctor con todo respeto de veras te has comunicado con él alguna vez no nunca fíjate y ha hablado así como él y todas las cosas dice que lo estoy arremedando ya no me cuelga no pero él sí dice en nombre de todos los secretarios de salud en serio no un ingeniero así abre sus conferencias hola qué tal en nombre de todos los secretarios de salud soy el doctor de la U de la U no ya sí pues muy contento sí hay un parecido de hecho innegable sí hay un parecido levele besito nosotros estábamos viendo unas fotos ahí estaba estupidito de pelo qué tal el brazo el otro día me dijo un güey así te estás quedando pelón le digo no no soy un delfín y por aquí respiro pendejo qué bueno en serio usted ha quedado uno pelón ya qué hace uno ya después de los 50 años pasa acá mira nada más mira nada más no ahí estaba no me sé cómo se llama este cuate cómo se llama no me acuerdo tuvo como un chispazo fue una estrella fugaz sí no sé no alcanzó la fama creo que tuvo un unitario el buen el buen Eugenio Darvés claro que sí mi tiempo ahí en la otra cuando te preguntan a qué te dedicas qué dices dentro de todo lo que haces tú qué dices qué haces si te dice alguien pues que se me ocurra un pendejada y media realmente no pues estar hablando escribir todos los días como un ejercicio yo creo que es muy importante yo creo que como generador de contenido no clavarte que hay no no hay trabajo yo he aprendido a través del tiempo y creo que hace poco fue una gran lección para mí pasé por una depresión terrible dos meses de depresión espantoso platícanos de esa depresión platícanos de la depresión fue una situación química yo tomaba ribotril como para dormir siempre ribotril con clonacepam esa clonacepam claro y por 10 años y un día se me ocurrió y ya no ya no quiero este ribotril ¿por qué? porque no me quería acostumbrar no quería después de 10 años después de 10 años ¿no se querías acostumbrar? exactamente después de 10 años dije a la fregada con esto ok yo puedo más que esto y desde ahí se desató un infierno para mí claro porque aguanté dos semanas no sé si dos o tres semanas y empezó el insomnio hasta que tuve un día con una crisis de cuatro días sin dormir cuatro días cuatro días sin dormir oye fíjate te vuelves loco parecía estraile me fui al hospital no te lo puedo creer me inyectaron me dieron pastillas y no la tomabas decías no la voy a tomar no la voy a tomar no ya estaba yo no y no y no y bueno tuve que ir a psicoanálisis a muchas cosas y bueno ya con antidepresivos y bueno con todas estas cosas que te ayudan cuando lo necesitas ¿y te lo habían recetado? ¿perdó? ¿te lo habían recetado originalmente? sí claro mi psicoanalista y yo seguí tomándolo ya por mi cuenta él se murió y dije bueno pues ya se murió y yo no sé qué hacer y seguí tomando mi ribotril nadie te lo había quitado tú solito te lo quitaste yo solito me lo quité dije no ya le preguntamos a Brinti adiós ¿qué haces? ni hablar pero yo creo que está dentro de uno o sea mira el ejercitar tu mente todos los días y no pensar en que no hay trabajo si tú escribes cosas todos los días como una tarea una disciplina no sé será magia será llámalo como quieras genera trabajo te empiezan a llamar te empiezan a hablar y tú no has hecho nada más que seguir una disciplina esta parte que comentas de sin trabajo ¿fue durante la pandemia o fue previo a la pandemia? no durante la pandemia durante la pandemia durante la pandemia ahorita gracias a Dios están componiendo las cosas ahí vamos ahí vamos poco a poco pero ahí vamos antes de escribir antes de todo este suceso que nos acabas de contar ¿qué estuviste haciendo durante la pandemia para poder sobrellevarla? tocando la guitarra y aprendiendo cómo se maneja Logic la plataforma esta para escribir música y todo que padre aprendiendo genial eso es lo que hice pero donde hubo la Torón fue cuando dejé el Ribotril pero saliste de tu zona de confort si claro hay que salir de la zona de confort es lo difícil que no tiene una disciplina y a veces eso es algo bien importante Gustavo porque mencionas escribir y de pronto se romantiza esta idea de escribo cuando estoy inspirado y si se quiere profesionalizar no puedes hacer esto tienes que sentarte escribir incluso como un trabajo correcto tienes que escribir si es media hora esa media hora dedícale si es una hora una hora García Márquez lo hacía como un trabajo sketch chistes lo que fuera y lo hago lo sigo haciendo García Márquez lo hacía como un trabajo o sea él se ponía a escribir de las 6 de la mañana a las 12 del día comía y de las 4 a las 6 de la tarde otra vez todos los días y por ejemplo en este periodo de pandemia que te decía tu esposa que hacían tus hijos como sobrellevaban todo esto en la casa como cambió la vida que llevaban a algo que te cambia 180 grados yo creo que nos estresó a todos hubo yo creo que hubo un momento en que te diste cuenta con quien estabas casado digo no con quien estabas casado o sea su carácter ahí se se puso a prueba se puso a prueba todo yo siempre digo que la pandemia vino a poner las relaciones en su lugar es eso muy bien dicho muy bien dicho y un día si me me lo fue con mi mujer le dije puta madre te sentaste arriba del gato puta madre no pendejo es que no traigo calzones si escribías si escribías la pandemia que te vienen tres pandemias más para ti lo puso como un ejemplo muy pendejo pero bueno era un gato no otra cuarta es un gato pero que más que no 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 pero si se dieron muchos divorcios se ingresó mucha gente tanta convivencia claro imagínate no pues si imagínate todos los días ver a la misma persona no pero es que antes de pandemia pues había todos los distractores del mundo podía sobrellevar la relación pero saben que pasó también y no me vas a dejar mentir y los que están en casa que trabajan en oficina porque empezó el home office mentado y la realidad es que muchos la oficina era el escape de la esposa pues si de la casa de la familia tú le quieres poner bonito pero se quieren escapar de que esté molesto o sea o el que se tiene que ir a la oficina tenía que ir a ese refugio cuánta gente estuvo trabajando licenciados trabajando ahí con su computadora y de repente aparecía la esposa atrás así que reasiego que onda con eso porque o en la escuela los niños pues no tienen la disciplina como para estar enfrente de una más un niño chiquito de 6 años 7, 8 años no lo puedes poner enfrente de una computadora se conectaban apagaban la cámara y estaban ahí eso hacía mi hijo lo saqué de la escuela al menos de esa forma ahora la está estudiando abierta y le está funcionando mejor si, si es que está cañón es algo que nos estamos acostumbrados ni educados ni educados para hacerlo entonces hay que hay que hay que ponernos las pilas y sacarle lo mejor a la vida dime, dime estamos platicando con Violeta de la vida amorosa de cómo se llega a estar plena cómo se llega a estar pleno 31 años de casado no me equivoco 31 31 años ya vamos para 32 dos hijos hermosos pero no siempre fue así no estuviste casado en tu primer matrimonio durante 8 meses 8 meses 8 meses 8 meses platícanos de esta relación dónde la conociste cómo se enamoran qué pasó y cómo es en qué lugar se enamoró de ti este ella era yo vivía en ese tiempo en ciudad Juárez Chihuahua este me casé cuando tenía 20 años ok 20 años edad muy joven y me casé y me casé con la idea con una idea muy provinciana obviamente de que mi hijo tenía que nacer con el apellido Munguía o sea tenía que darle mi apellido incluso tu nombre cómo iba sí incluso mi nombre este y yo me casé con esa con esa idea porque yo yo no yo yo soy producto de de ¿cómo les dicen? soy un hijo natural qué estupidez ¿no? como dicen hijo natural no saben ustedes qué es un hijo natural es un hijo que es fuera de matrimonio ah un bastardo ¡exacto! sí ay Dios porque mira les acaban de dar un buen término a todos esos niños exactamente a todos los que si tú no sabes quién es tu papá ni quién es tu o quién es tu mamá eres un bastardo o sea para todos los que pensaban el término que dijo Violeta ahora les pueden decir natural y se escucha más bonito el programa y el show de bastardo oye pero ¿tú te casas porque te habías comido la tortita antes del recreo? sí la torta ingeniero la torta es que no hubo siempre hubo recreo más bien no hubo recreo siempre fue recreo a gusto y pues si hay recreo a todas horas pues comemos lunch ¿no? queda embarazada y dices yo me voy a casar quiero darles mis apellidos quiero ser un papá presente me imagino no la conocías bien o no se conocían bien no nos conocíamos bien yo estaba muy chavo y traía otras inquietudes esa edad es que todavía estás buscando quién eres entonces no fue una buena idea no tenía yo la responsabilidad ni me arrepentí ¿no? de muchas cosas que hice cosas que me arrepiento a esta edad ya viendo a lo lejos ¿no? todo esto ¿qué pasa? al final de cuentas ella se casó como digo de todas formas le cambiaron el apellido porque le pusieron el apellido de este otro cuate ¿qué pasa con Gustavo? que realmente lleva tu sangre con Gustavo lo sigo viendo llevamos una relación cordial no es papá no es Gustavo ¿cómo estás? ¿te pusieron una orden de restricción o algo al piso? sí, hubo un momento en que yo fui ah, investigaste bueno, ok poquito poquito te estaba diciéndole de las hamburguesas de la rosa de Guadalupe un día tenía una amiga una amiga que era maestra y resulta que esta maestra que daba clases en el paso porque mis hijos se fueron a vivir al paso me dijo ah, yo tengo a tu hijo estaba en primer año segundo año le dije ay, oye ¿lo podría ver? me dice sí, yo creo que no hay problema pues vete a la escuela ah, ok y quedamos de verlos y llegué llegué por él y ya lo iba a ver y me dice vete pero ya hay una orden de restricción contra ti y ahí viene la policía por ti y es Estados Unidos no, o sea vas al bote vas al bote y vámonos dije, vámonos y ya me tuve que ir y lo vi ya pocas veces este lo veía de repente me acercaba yo donde vivía por donde vivía la mamá y bueno era muy difícil una situación muy difícil más con esa orden de restricción ¿él mostraba interés? no, yo creo que sí había un odio que se alivió ahora en este tiempo ¿implantado? yo creo que sí yo creo que sí por muchas cosas yo creo que la Roma es grande también culpa mía y culpa de la mamá también no, no, no tantas cosas él es papá él es papaya dijo bueno, has hecho tu tarea muy bien yo se la pasé tengo un nieto de 25 años wow y nunca has tenido el placer de poder el privilegio de poder hablar con él no, ha querido presentármelo porque dice que no es tiempo aún yo siempre he creído ¿25 años y si no es tiempo? yo no sé cuándo es el tiempo cuándo va a ser el tiempo eso sí es lo que no he entendido nunca de lo que me ha dicho pero espero que algún día se dé y yo creo que yo siento que él sabe mi nieto sabe quién es su abuelo Gustavo te gustaría conocerlo ¿qué le dirías? porque yo me imagino tantos años no haber podido tener el contacto con su papá poder tratar de explicarle tantas cosas que a lo mejor tú quisiste ¿qué es lo primero que le dirías a tu nieto si lo tuvieras enfrente y te diera la oportunidad de bueno, a ver explícame le diría todo el tiempo que perdimos todo el tiempo que todo el el mal que sin querer hacerlo comete uno errores y los cometí y le diría eso lo abrazaría mucho este sería un momento sería un momento muy fuerte para mí eso seguramente en algún momento llegará en algún momento llegará llegará la oportunidad de aclarar las cosas Gustavo posteriormente te vuelves a casar así es y tienes a Alejandro estuviste casado durante 5 años 5 años platícanos de este segundo amor fue un amor que yo regresé después de este gran fracaso amoroso porque si me dolió mucho haber dejado a la primera mujer porque más que más que amor había mucha pasión hijo había una pasión así terrible y hubo engaño y hubo engaños que vi yo que lo vi que lo ya un desamor ya lo viste y ya sientes horrible ya no había manera de unir eso y regreso a un amor de la secundaria de la prepa a ese amor que estaba en la prepa y que nos veíamos y dije bueno pues me voy a casar ¿así? ajá así ¿qué edad tenías? tenía yo 25 años por ahí yo lo entiendo yo no sé vivir solo entonces yo no sé vivir solo y no sería mejor pensar en el gato exacto yo qué chulada pero para que te acompañe y ya otra vez por las razones equivocadas razones equivocadas exactamente había razones equivocadas ¿fue la misma razón? pasión no aquí al contrario yo creo que no nos entendimos no había entendimiento en muchos sentidos en todos tu carrera no había apoyo en eso ella de hecho para empezar me dijo bueno si vamos a hacer esto prométeme que no vas a seguir con tu cuestión esta de la guitarrita y eso no me decía a mí me decía ella ya va a llevar su guitarra el bufoncito de la fiesta ¿cómo? no pues ¿cómo? era un apoyo increíble ¿dónde estás? ¿dónde estás? no Violeta ya no es que no te paces cálmate cálmate tú sí se la partes ¿verdad? cálmate ¿cómo se le ocurre? o sea oye que buena inspiración te recibías entonces sí no era increíble no pues eso me ha sacado un chorro de esquete pero si te decía esas cosas hay mucha historia dentro para mí el humor fue una gran terapia ¿qué es lo que te hacía permanecer ahí? sobrevivir todo esto después de que te diga esto permanecer ahí yo creo que una zona de conforto muy flojo entonces para decir adiós entonces llegó una mujer a mi vida que me movió el tapete que es mi actual esposa este con la que me he entendido y nos hemos hemos tenido momentos también muy difíciles muy difíciles porque ella aguantó la carrera cuando yo empezaba la aguantó y me ayudó y estuvo apoyando hubo momentos en que yo la hice de niñero me quedé en casa cuidando a mi hijo que tuve con ella que es Sebastián me quedé con mi hijo cuidándolo yo cambiaba pañales lo bañaba todo porque ella trabajaba disculpa que te interrumpa quisiera abrir un paréntesis ¿qué pasó con Alejandro? tu segundo hijo de tu segundo matrimonio lo veo él sí él sí es él sí viene va a visitarme a México y cuando yo voy a Juárez pues me veo en Juárez entonces sí hay una relación padre-hijo ahí sí sí existe como tal él sí te dice papá claro sí ahí sí hay hay una relación qué bonito este y la mantengo a veces nos hablamos todo ¿cómo vas papá? no pues voy a ir para allá a ver si nos vemos y nos vamos echamos un café le digo ¿cómo vas? me platica todo lo que está haciendo sus novias en fin todo este segundo matrimonio ahí sí te casaste por la iglesia ahí sí fue por la iglesia ok el segundo matrimonio ¿y se puede uno disolver? tienes que mandar una carta al Vaticano tienes que mandar una carta al Papa diciéndole ¿sabe qué? la cagué me puede anular creo que ya tenemos un Whatsapp directo ay ya se puede te mandan la carta y ya no ya es tigre el Papa ya con eso te puedes volver a casar ya es tigre lean el periódico sí entonces piensas tantas cosas piensas tantas cosas y te dicen tus amigos no puedes tener un hijo a esta edad y la fregada aborta que aborte ¿qué es lo que hace diferente tu tercer matrimonio? yo creo que el el entendernos mentalmente primero este obviamente nace de una pasión yo creo que todo es la atracción es carnita hay que echarle no respeto es mucha pasión y todo y sí el respeto y entender y sabes que es lo más importante para mantener una relación la admiración si ya dejas tú de admirar a tu pareja esa relación ya se va al carajo ¿a ella sí le gustaba lo que hacía desde el principio? claro claro me empujaba a hacerlo y lo apoyó al 100% que bien hecho yo creo que ella ha sido la que la que ha hecho gran parte de mi carrera porque ha tenido más tiene más fe en mí que yo en mí ella tiene más fe entonces le echó todo le dijo Gustavo vamos adelante 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 después de muchos fracasos y de muchas caídas que tiene uno en esta carrera porque no todo es no todo es el sobrepueblo a mí el comediante que llega y me dice fíjate que a mí no me ha ido mal yo digo pues ha de ser muy mal comediante porque realmente de los fracasos se aprende y es donde aprendes y donde luchas y te subes al escenario el prueba y error no puedes no puedes de repente hablar mal de una carrera de repente hablando de esos estandoperos que hay ahora que hay unos magníficos pero me acuerdo ahorita por un comentario que hizo este como se llama Carlos Vallarta de Chespirito de Chespirito se me hace muy injusto claro son los percusores yo creo que Carlos Vallarta lo dice desde su generación desde aquí desde aquí está pero nosotros que lo vivimos creíamos y nos hacía reír claro a mí no me gustó no me gustaba tanto Chespirito yo prefería ensalada de locos otras opciones otro humor después después con el tiempo ya cuando entrara al medio me di cuenta de lo que era Chespirito y de lo que hacía y dije ah caray no le puedes quitar hay tremendo ingenio me quito el sombrero y no puede decir eso yo creo que la cuestión volviendo a lo de Vallarta yo creo que hay que conciliar generaciones pensar desde donde desde donde de lo que los que admiramos y desde donde está él diciendo desde aquí obviamente pasa a decir ay que es eso no somos hijos de nuestro tiempo no 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 exacto Chespirito era hijo de su tiempo y no puede yo también desconozco en que parte del proceso tan involuntario que puede llegar a ser la risa entra ese pensamiento de pronto de que Chespirito apoyaba dictaduras de otros países y es lo que él dice ese es el argumento que él da como para no ponérselo a su hijo cuando yo creo que si un niño ve Chespirito que lo último que piensa es si Roberto tiene una ideología política además está teniendo un humor completamente bonito o no te topas es muy bonito y todo lo que quieras pero no hay derecho en criticar a alguien desde acá desde esa generación juzgar algo del pasado Gustavo vamos a seguir platicando de este tema queremos también obviamente platicar de LOL de qué opinas precisamente de los tantoperos de las nuevas comedias de Poliester de todos los personajes de los que has estado de dónde has estado participando como escritor de tantos proyectos que has tenido pero ha llegado la hora de completar nuestra terna de invitados tu hermana la podemos catalogar como tu hermana pues sí es mi comadre es mi es mi pues es que es más que mi hermana yo admiro muchísimo es una gran mujer pues ya está aquí con nosotros no hagamos la esperar ella es actriz conductora y modelo nos representó con su belleza a nivel mundial tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación ha hecho de todo incluso ya dejó marcada su voz en Nisma de Disney hoy en Es En Serio Mayra Rojas y y y y y y y y Mayra Rojas Llenó el estadio Las gradas llenas Qué mujerón Qué mujerón Qué mujerón tenemos esta noche Guapísima Siempre ha sido guapísima Eso vía que me llenaran el ego No, te vas a desbordar De que te lo llenemos Ay, por favor Porque guapísima siempre Mayra, un placer que nos acompañe Al contrario, gracias por invitarnos Mayra, me gustaría entrar en materia No quisiera sonar agresivo Estamos platicando de la familia De los matrimonios ¿Por qué capítulo empezamos? Vamos a empezar Porque tengo varios tomos Sí, muchos Sus papás se divorcian cuando tenías 8 años Sí, bueno, mis papás se divorcian No sé exactamente si tenía yo 8 o 7 por ahí Pero a los 8 mi papá ya no estaba ¿Qué pasó? Ay, mi papá era una ficha con pus y pelos Con pus y pelos Mi papá era un hombre muy guapo Tico De nacionalidad tica Bueno, tienes que agradecer eso Obviamente, señor Sí Y mi papá era un hombre que era el alma de las fiestas La guitarra, el chupe Entonces mi mamá no lo veía en días O sea, yo todavía le dije ¿Por qué tuviste a la tercera? O sea, ya con la primera te hubieras quedado Pero pues mi mamá creyó que Iba a cambiar Que todo iba a cambiar Y mi papá no cambió Entonces mis papás se separaron Y yo en la niñez Y en mis hermanos Y mi mamá se fue a vivir con nosotros tres A la familia A la casa de mi abuela Entonces teníamos varias mamás La tía Matilde La tía Adriana La tía Norma Todas eran mamás de los tres escuincles Y mi mamá muy trabajadora Vengo de una familia de muchas mujeres Mi hermano y mi tío son los veintiúnicos Y bueno, mis otros sobrinos Pero es pura mujer Y mujer guapa Todas divorciadas Todas divorciadas Entonces yo todo el día oía que los hombres eran unos hijos De tal por cual Y mi mamá se enamora de su jefe Un hombre no tan guapo como mi papá Pero un hombre íntegro Un hombre entero Un hombre que dijo Pues tienes tres hijos No me importa Y le entró al toro Venga Le entró al toro Ese es mi papá No le quito mérito Al abono de espermas de mi papá Pero de ahí no hizo nada A la genética A la genética Y tengo tres medios hermanos Hermanos de sangre somos tres Una que está en otro plano Mi hermano y yo Y tengo tres medios hermanos Regaditos así como ¿Ustedes se llevan? ¿Te llevas bien con ellos? ¿Tienen su grupito de Whatsapp y todo? Fíjate que una de mis hermanos Entre mi hermano y yo Hay una media hermana en Oaxaca Ok Nomás para que chequen Una de esas escapaditas de tres días En una de esas escapaditas En Oaxaca Mi papá dejó una hijita por ahí En Oaxaca En Oaxaca Y después de mi hermana Viene Diana Y Juan Calo Este Y nos encontramos precisamente Por las redes sociales Y yo me entero Que tengo a mis medios hermanos Cuando mi papá fallece ¿En el velorio? No, mi papá muere en Costa Rica Y me habla la abuela Que jamás nos peló Para decir Se murió tu padre Bueno, no me dijo tu padre Porque allá hablan de vos Y este Y me dijo Se murió su padre Venga Le dije No, no voy a ir ¿Qué edad tenías? Tenía yo 22, 21 Por ahí Cuando me entero Que muere mi papá ¿Ya se había acercado Del antes contigo Como para intentar Enmendar? Mira, a mi papá Le faltaron tremendo par Sí Pues le faltaron y no Bueno, los tenía bien puestos Pero para otras cosas De un lugar venían Pero no fue Tengo O sea De pronto Nos cuesta A los niños trabajo Aceptar O idealizamos La imagen paterna Y cuando ya nos enfrentamos A la vida Te das cuenta De que Enjuiciaste a tu mamá Por algo Que estaba en todo su derecho Decir Ya no te aguanto Porque nosotros decíamos Pero mi papá Tan lindo Que nos compraba Panquecitos Y nos llevaba refrescos De la tiendita Pero no fue el padre Con las obligaciones Cuando tienes 18 años Que te contacta tu papá ¿Cómo fue este contacto? ¿Cómo fue este encuentro? Mi papá nunca se hizo cargo Mandaba un par de dólares De Costa Rica Que mi mamá jamás usó Los dejó siempre metidos En el sobre ¿Qué? Y mi mamá tenía Como 4 o 5 sobres Con unos cuantos dólares Que mi papá mandaba Y mi mamá no los usó ¿Por? Por este rollo de dignidad ¿Tú qué opinas? Pues La entiendo y no Porque era como De ti no quiero nada Ni los dólares Aunque me hagan falta Y era una manera De pelearse con ella misma Decir No te necesito No te he ocupado En todo este tiempo Menos por esos dólar Y entonces A mi hermana Sí le pegó A la más chiquita Sí le pegó A Lorena Sí el hecho De que mi papá No estuviera Fue como haberle Arrebatado La mitad de su existencia Pero después Entendí muy bien A mi mamá Y cuando mi papá Nos contacta Cuando yo tenía 18 Fue porque mi papá Me vio En el Señorita México Que en ese tiempo Tú estabas enojada Con tu mamá Yo estaba peleadísima Con mi mamá ¿Por qué? Porque mi padrastro Que es mi papá Que es Héctor Era muy exigente Con nosotros Era muy duro Para educar Entonces Yo dije Yo no aguanto Este hombre Y me voy Me voy con mi abuela Y mi abuela Dijo Véngase mi reina Yo aquí la cobijo Y llega la invitación Del Señorita Oaxaca Entro al concurso Mis papás Estaban muy sacados De onda Porque decían Que esos concursos Era para mostrar Las reces Y no precisamente La inteligencia ¿No? Ok Y Pero a mí A mí me parecía muy divertido Treparme en unos tacones Es la primera vez Que me enfrento a una cámara La primera vez Que tomo un micrófono Y que me doy cuenta Que la gente Me está escuchando Dije Ay, tengo un poder aquí Y gano El segundo lugar Del Señorita México Y entonces todo empezó a cambiar Tenemos aquí imágenes Mira Ve nada más De una pieza De una pieza Se estilaba Una mocosa No me daba cuenta Realmente De dónde estaba parada Y nunca Y nunca me di cuenta De ciertos riesgos Que también hubo De por medio Este Pero todo era Demasiado glamour Y demasiado Platícanos de esos riesgos Bueno, por ejemplo Después de haber Este Terminado el concurso Y demás Estuvimos Dando como Entrevistas Siguiendo a Palacio Nacional Con el presidente Y todo era muy glamoroso Y muy lindo Pero mi abuela No se quitaba de junto a mí Mi abuela Era la gestapo Parada En frente Bien hecho Bien hecho Y entonces De repente un día Estábamos en el hotel Donde estábamos todas Residiendo Y entonces Llega un bel boy Y dice La señorita Oaxaca La señorita México Sí Este Le mandan un carro Pueden bajar El señor fulano de tal Les manda un automóvil Bueno, yo brincaba En la cama Como chapulín Encomal Y mi abuela Le dijo Hasta de lo que se iba a morir Al pobre chamaco Y yo le decía Por favor Aunque sea Déjame dar una vuelta Tocar las llaves del coche Pero mi abuela Jamás lo permitió ¿Quién te lo envió, Mayra? Ay, no No voy a decir ¡Ay, dinos! ¿Quién te lo envió? No lo voy a decir No lo voy a decir Ya está viejito Y no se vaya a morir De un infarto Cuando se entere Era un productor No se vaya a morir De un infarto Al lado de la esposa Exacto Exacto Con los nietos alrededor Pero sí me tocó Que las mismas organizadoras Del concurso Que eran nuestras chaperonas oficiales En el concurso Me invitaran Comúnmente A fiestas de gobierno La flor más bella De elegido En Villahermosa O la fiesta del mall En Puebla O sea, íbamos a muchos eventos Con las bandas Como representantes De la belleza En la manga del muerto Y un día Y un día me hablan Esta mujer Era sobrina De los organizadores Del señorita México Que era la familia Guerrero Ok Que son los que tenían A su mando Y a su cargo En la época De Raúl Velasco El señorita México Ok Y entonces me dice Hay un evento especial Con el gobernador Del Estado de México Y yo dije Claro ¿Dónde tenemos que ir? Yo me llevé mi banda En mi bolsita Invité a una amiga Pues en el camino real Nos vemos Y de ahí Ya nos vamos a la comida Con el gobernador Del Estado de México Pues vamos Yo llego al hotel Y empiezo a ver En el lobby Muchísimo movimiento Con muchas chavas De muchas edades Muy extravagantes Demasiado escotadas Como para ir Un evento oficial No eran mises No eran mises Por así decir Ya eran más mises No quería caer tan así Pero bueno Ay llame a la escot Por su nombre Y de repente Nos suben Nos suben a camionetas A unas camionetas Tipo van Y este Y nos llevan Al puente de Conafrut Allí en México En la Ciudad de México Y nos trepan En un helicóptero Del gobierno Un helicóptero militar Y yo estaba feliz Nunca me había subido Un helicóptero Pero éramos muchas Adentro del helicóptero Y me acuerdo Que el piloto Dijo Después de las 5 Yo no regreso a nadie Y dije No bueno Son las 11 de la mañana A las 5 estoy aquí Sobrado Sobrada ¿no? Total Llegamos volando A Valle de Bravo Aterrizó el helicóptero Nos llevaron O sea No era un helicóptero Llegaron dos o tres Porque éramos más de 50 chavas Madre santa Llegamos a una Super mansión En Valle de Bravo A la orilla del lago Y pues yo me puse mi banda Y esta mujer me dice ¿Traes traje de baño? No Ay no te preocupes A mí me sobraron del concurso Ahorita mira Ahí hay una maleta Lleve trajes de baño nuevo Y dije Pues bueno Vamos a la alberca ¿No? Cuando menos me doy cuenta Llegaron tres autobuses De pasajeros Y bajaron Hombres Y hombres Y hombres De todas las edades De todos los Con la espada desenvainada Totalmente O sea Hijo Y entonces Así Entonces Digo El instinto de supervivencia Te hace darte cuenta De que algo no está bien Sí Eso es un arreglo Y de pronto Empezabas a ver Como en la alberca Ya había Arrimones Indiscretos Otros no tanto Agarradas de nalga Empezaban a correr Encuheradas Y yo decía Ouch Creo que esto no está bien ¿No? Entonces empecé Y ya me quiero ir Ya me quiero ir Y no había celulares En ese entonces Y me dice Esa chava Háblale a tu mamá Y dile que llegas mañana Ah caray No dije yo Mañana no llego Entonces Empezaron a servir Cazuelas de barro Con comida Ya sabes El chicharroncito La corteza de cerdo En salsa esmeralda Este Y yo me empecé A angustiar muchísimo Mi amiga se angustió Conmigo Tenía yo 19 años La edad Que hoy tiene mi hija Y yo dije ¿Cómo demonios Voy a salir de aquí? Ya habían Chavas borrachas Ya había Mordidas de nalga Por aquí Ya se estaba Convertido en orgía Era Ya empezaba La fiesta en grande Caligulesco Caligulesco Y entonces Había tablones Con estos tapetes De temoalla Este De florecitas Y Este Rebozos Las ollas de barro Ya se veían Los viejitos Con un alzheimer ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Ya eso Ya eso A ver ¿Cómo me llamo? Ya se nos murió El del cuarto dos Reemplazó Entonces Jalé Uno de los harapes Se empezaron A voltear Las ollas Y se armó Tremendo escándalo Entonces Un alto mando Ahí dijo Te me llevas A las 25 borrachas Y a estas dos mitoteras Y las trepan al helicóptero Y las regresan Misión cumplida Buen plan Y esa fue la manera De Pues porque inteligente Se chingona Bien, bien Gracias Pero Fíjate Cómo lo puedes ver Desde esa generación Ahorita se espantarían Las feministas No bueno Ahorita yo hubiera hecho Un escándalo en redes Si hubieras hecho Pero no lo hubieras hecho Porque no Eres más inteligente No te hubieras subido Al helicóptero Yo tengo una duda Gustavo Que hubieras hecho tú Si hubieras llegado En el helicóptero Ay Dios Ay Dios ¿Qué hago? Dios mío ¿Pero como Miss? ¿Como Miss en helicóptero? No, no Pues yo no hubiera ido ¿Y si hubieras llegado En el camión? A lo mejor Deba más Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿De cuándo estamos hablando? No, no, no Perdón Pero no Yo creo que Es muy distinto Desde esta generación Sí, claro Estamos hablando Del 83 Sí Yo no existía No, mi amor No, no habías nacido Oye Regresas ¿Qué pasa? ¿Platicas con tus papás? Platico yo con mis papás Mi papá estaba indignadísimo Mi papá trabajaba para guanos y fertilizantes de México Que era parte del gobierno Pero Pues era un gobernador Sí No, no, no Alto poder No patése la disparo Es donde te quedas callada y simplemente no vuelves a aceptar la invitación Entonces, tus papás te enseñaban a torear No a... Ay, me miró las pantorrillas o me dijo Sabrosa O sea, no Te enseñaban tus mamás y tus tías Que eran mujeres guapas Como a torear Y no meterte en broncas Claro, como es el bullying Ahora, me hicieron bullying No, pues, agarrados a madrazos O sea Te agarrados a madrazos Esa es la verdad Sí, claro O el correctivo físico Que le sacan Aquí no había un teléfono Donde tú dijeras Es que estoy en peligro No, sino era ¿Cómo salgo de esta? Arréglatela solo ¿Cómo resuelvo? Y además, ¿cuántas veces llegaba alguien Y te decía Yo te voy a dar el protagónico de tu vida Y en lo que tú estabas trabajando Pululan, pululan a esas personas Oigan, necesitamos una pequeña pausa Al regresar Bueno, ya estamos listos ahora sí Porque va a estar con nosotros Abril Méndez Coach espiritual Que les aseguro que les va a encantar Va a estar con nosotros Nuestro mago y mentalista Alexander Y me dijo ¿Cómo se llama? La espiritual Abril Méndez Que ve muertos Yo le dije Yo le dije No vayas a ver a mi hermana Salgo por patas Vamos a una pequeña pausa Y vamos a ver qué pasa al regresar Y sigan Obviamente viendo las historias En Instagram de Multimedio Así es, ingeniero Disfrutando a nuestros invitados De todo lo que pasa Detrás de cámaras Vamos a una pequeña pausa Y regresamos Esto es Ya está nuestra terna completa Mayra Rojas Violeta Isbel Y Gustavo Munguía Síganos en Instagram Arroba Multimedios TV Volvemos Hashtag es en serio Próximo jueves En ese en serio Nos acompaña La famosa drag queen Trixie Star Además El actor de teleseries Julio Vallado Julio Vallado No te pierdas El gender reveal Del nuevo integrante De la familia Maya Goyte De la Vega Próximo jueves Por la noche Vía Canal 6 ¿Quieres transformar Tu cuerpo De una vez por todas? Ingresa TotalFit360.com Tres meses Es todo lo que necesitas Para transformar Tu físico Una guía personalizada Todo es en línea Para cualquier persona Para cualquier edad Para cualquier parte Del mundo Cuando se mandan los videos Las rutinas Son bien sencillas Además de asesoría En suplementación Planes alimenticios Diseñados a tu medida La comida que no te gusta La quitamos Además de que también Te vamos brindando Mes con mes Un cambio de todo Lo que te acabo de decir Se van a ir viendo Los progresos Vas a ir mandando Tus medidas Y vamos a ir monitoreando Cada uno de tus avances Y haciendo modificaciones En todo tu programa Para que vayas Acercándote cada vez A tu meta Es bien sencillo Decídete a transformar Hoy tu cuerpo Y tu vida Ingresa a TotalFit360.com Ahí están los paquetes Tenemos el paquete Completo de 1,499 pesos El pago es único Por los tres meses De servicio Está en promoción Para que lo aproveches Cualquier duda Que tengas En mi Instagram Arroba Quique con cada kilo Pregúntame Te paso toda la información Y decídete a transformar Tu cuerpo Y tu vida Para siempre Con TotalFit360.com Hospital San Jorge Hospital San Jorge El hospital con calor humano Presenta ¿Qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a Telediario Al Minuto Esta es la información Al reconocer Que el parque fundidora Está sobreexplotado El presidente ejecutivo Del consejo de administración Bernardo Vichara Reveló Que limitarán Los eventos En este lugar Desde hace varios años Se realizaban En promedio Siete eventos masivos En su mayoría Espectáculos musicales Que si bien Dejan una derrama Económica importante Bañan el suelo Reconoció el funcionario Ante esto Buscarán invertir En áreas verdes Que soporten Gran cantidad De visitantes Más información En Quintana Roo Un comando Irrumpió En el hotel Azul Beach Al entrar Por la bahía Petepich En Puerto Morelos Generando Un enfrentamiento Con un grupo Antagónico Que dejó A dos personas Sin vida Los huéspedes Del hotel Publicaron Imágenes Y videos Del momento En el que Fueron resguardados Luego de enterarse De la presencia De personas armadas En redes Se ve como Turistas Y trabajadores Se refugian En el interior Del hotel Para salvaguardar Su integridad Ahora vamos A un apunte Del pronóstico Del tiempo Con Jessica De Luna Saludo con muchísimo gusto A todo el público De Es En Serio A través de este apunte Meteorológico Para mañana Viernes Estaremos arrancando Con 13 grados Celsius Cielo completamente nublado Esperamos Algo de llovizna Esto en un 30% Va a ir disminuyendo Esta probabilidad Durante el periodo De la tarde Para dejar un cielo Medio nublado Un tiempo grumoso Y fresco De 17 grados Para concluir Con mayormente nublado Y 15 grados Es un apunte Es un apunte Meteorológico Buenas noches Lo dejamos Con la programación De Multimedios Que pase Una excelente noche Hospital San Jorge El hospital con calor humano Presentó Desconocemos el momento En que ese café Queda interrumpido Lo que sí sabemos Es que en el hospital San Jorge Contamos con profesionales Médicos Con un gran calor humano Para brindarte Un servicio de excelencia Queremos acompañarte En todos tus planes Hospital San Jorge El hospital Con calor humano Débil Dañado Y sin brillo Nuestro mundo Necesita menos plástico Y más belleza Hoy Tío Nacho Pone a brillar Al mundo Y a tu cabello Por eso Nuestras botellas Etiquetas Tapas y cajas Son 100% reciclados También rescatados De playas y océanos Que además Combaten el cambio climático Reduce la caída Aclara el cabello Elimina el daño Y aumenta el volumen Con tu Tío Nacho De siempre Que hoy Es más responsable Que nunca Tío Nacho Para un cabello Y un planeta Realmente saludables Órale Una marucha ¿Dónde? Pues en tu mano ¿Dónde más? Es mi calculadora Neta Ni que estuviera loca Estoy viendo Una marucha De pollo En tu mano Dame Por favor Dame Te llegó el antojo Marucha El antojo Está cañón Hola a todos Mi nombre es Pedro Y soy internecesitado Internecesitados Personas que tienen Un mal internet Experimentan ira Tristeza Locura Desesperación Pero no hacen nada Nada por cambiarlo Deja de ser internecesitado Este buen mes Con el internet De Total Play Contrátalo y llévate El triple de megas Y más canales Por tres meses Vive la experiencia Total Play Llena de color Estas fiestas Con el regalón navideño Ahora obtienes pintura gratis Así es Cubeta regala galón Y galón regala litro Además puedes comprar En línea o a domicilio Y llévatelo a meses Sin interés Esta navidad Embellece tus espacios Más fácil Y recuerda Esta promoción También participa En Pintamanía Solo en Gómez Hey mi gente ¿Cómo están? Oiga Fíjense que aún No termino de ver Mi serie favorita Porque resulta Que desde hace días Mi internet Ha estado pésimo Todo por no tener Total Play Se me traba horrible Y lo que es peor Me spoilearon El último capítulo En mis redes sociales Horrible No cabe duda Que soy todo Un internecesitado Pero ¿Qué creen? Al ver mi desgracia Mi mejor amigo Me recomendó Que checara Las promociones Del buen mes De Total Play Para que ya me animara A cambiarme Y están buenísimas Fíjense Te dan 100 megas Por 500 pesos Con bono de portabilidad Así que sin dudarlo Llamé al 800-330-1111 Y me instalaron De volada Ustedes también Cámbiense No esperen más Para que Dejen de ser Unos internecesitados Como yo también lo era Anímense a disfrutar Los beneficios De Total Play El internet Más rápido Sin interrupciones Con las apps Más populares Integradas Y además Los contenidos On demand No esperen más Y ya dejen de ser Unos internecesitados Vivan la experiencia Total Play Me lo van a agradecer Otra vez la misma ropa Parece retrato Ya no sé qué ponerme Aprovecha el buen fin Con las mejores ofertas Este 11 del 11 ¡De carga! Si la cocina No es lo tuyo Didi Food Te rescata Con hasta 50% De descuento Se acerca el buen fin Y con las buenas compras De Coppel AppCoppel Y Coppel.com Lo quieres Lo tienes ¿Buscas algo De línea blanca? ¿Una pantalla O renovar tu sala? ¿Correr con estilo O un colchón nuevo? ¿Regalarte adrenalina Ativo a tus hijos? Con las buenas compras De Coppel Encuentra lo que quieres Y mucho más Mejora tu vida Coppel ¿Puedo hidratar mi rostro Con crema corporal? Teatrical te lo puede decir En la cara La piel del rostro Es más delicada Que otras partes del cuerpo Y necesita una crema especial Teatrical humectante Con células madre Y extracto de aguacate Fue formulado Para humectar Y dejar tu piel suave Teatrical humectante Con células madre Vida que genera Vida en tu piel Estamos ubicados en la avenida Manuel de Barraganza 652 Colón de Valle de Anahua Para que aprovechen Estas semanas de cambios de imagen Donde te damos una asesoría Y vamos a tener súper promociones Para que todas nuestras amigas Se animen a hacer cambios de imagen Vamos a decir la promoción En extensiones Es lo más importante Porque vamos a tener Al 30% escuerto En la iluminación El color Y de ahí ya te instalamos Tus extensiones Con una garantía Certificada de 6 meses Que te van a durar Tus extensiones totalmente Súper padres Cabelleras abundantes Sedosas Brillosas Y que mejor Cabello 100% natural No manejamos cabello orgánico Que eso es lo mejor Aparte Que vas a lucir Esas cabelleras abundantes Y vas a dejar descansar tu cabello Maltratarlo Procesarlo Y te hacemos el color Lo más importante Que tenemos todas las técnicas Diseñadas y creadas Para tu cabello Y lo mejor Que te vas a ir Con tu garantía certificada De 6 meses De tu cuidado Totalmente espectacular Para que luzcas Todos los salgamientos 18, 22, 24 y 26 pulgadas Del color que tú quieras Las tenemos en Basurto Estudio Se reaperturaron los eventos Mi querido Ángel Basurto Ahora la pregunta es Si usted va a querer Verse impecable Ese día tan especial Si va a querer Ese 15 años Como siempre lo ha soñado Si va a querer Los mejores servicios Y además con el 30% De descuento Mándenle mensaje Márquenle por teléfono Para que aprovechen Díganlo que lo vieron Aquí en ese en serio Y vayan con el mejor Con el único El inigualable Ángel Basurto Que si es El estilista De las estrellas Los certámenes de belleza Le abrieron paso Al mundo del espectáculo A Mayra Rojas De ahí Logró la oportunidad De integrarse A los melodramas En historias Como alcanzar una estrella En donde se da a conocer Por su personaje De Liliana Una conductora De espectáculos Alcanzar una estrella Dos Baila conmigo Valentina La chacala Nada personal Y señora cero Forman parte De su currículum En el programa Mayra Rojas Nos platicará De su trabajo Como conductora En el doblaje El teatro El cine Y por supuesto De como le hace Para también ser Una buena Madre de familia Para ese en serio Miguel Díaz Queremos agradecer a Global Case Por el mobiliario Y obviamente a nuestro grupo Best Music Que son los mejores Que en Instagram Están haciendo un giveaway O es simplemente Si lo siguen en Instagram Un 60% En una tocada Si lo siguen en Instagram Todos los dos seguidores Una rifa Para llevarse Un evento Al 60% De descuento 60% De descuento Para que lo sigan En este momento En Instagram No lo van a encontrar En ningún otro lado Este descuento No tiene ni Obama Así que luego Luego A seguir Para que se lleven Este 60% Porque tiene un repertorio De mil canciones De cada género Mil canciones Mil canciones De cada género De todo Mil y una Mil y una Mil y una Mil y una Mil canciones Qué bárbaro Noches Que pasé Todas Vayan rápido De volada al Instagram De nuestro querido grupo Que es buenísimo Así es Gracias Es Musicia Global Case Ingeniero Es una garantía Estos muchachos Es una garantía Son los mejores Sí Y son increíbles ¿Cobran qué? ¿Cuánto cobran realmente? 200 mil No Yo sabía que 500 mil Más o menos Pero ahora Estamos de promoción Pero ahorita está de promoción Está de promoción Para que aproveche Aprovecho ahorita 200 mil Pero con 1500 Los agarras de buenos Exacto Se vale Se vale regatear Se vale regatear Todos estamos Están cooperando Para el chuchulucu Del joven Y mira quién te lo dice Siempre te fijas En los pelones ¿Verdad? ¿Qué pasó? Oye Oye Ya vamos a empezar Lo platicamos bien Paso Paso Vamos a Qué grosero Qué grosero Con sumo, respeto Con sumo, respeto Con sumo, respeto Ok 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 ¿Qué tal vamos? Métete en problemas Yo me alburí solo Yo me alburí solo Dependía Ya 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 Me alburí solo Me alburí solo Perdón Ya Todavía no vamos con magia Me gustaría todavía tocar Un pequeño tema con Mayra Sabemos que tienes Un gran corazón Sabemos que eres muy unida Con tu familia Sí Y sabemos que también Sufriste una lamentable pérdida Y lo mencionabas De tu hermana Lorena Sí Cuéntanos ¿Cómo era tu relación Con Lorena Este terrible cáncer Que le llevó Y esta gran bendición Este angelito Angelita que te dejó Bueno pues Obviamente ha sido El golpe bajo Más duro Que me ha dado la vida Porque perdí a mi abuela Pero pues mi abuela Tenía 85 años Y pues podría haber vivido Un poco más de tiempo Pero era como El proceso natural De la pérdida Pero una mujer De 45 años Con una carrera Por delante Con una vida Llena de maravillas Pues obviamente Me pareció muy injusta Me pareció Porque a ella ¿No? Una mujer Tan tenaz Tan dedicada Tan disciplinada Tan cuidadosa Con lo que comía Y de pronto Tengo cáncer Y no lo tuvo nada más ella Lo tuvimos todos O sea La enfermedad De mi hermana La padecimos todos Fue un proceso Muy largo Fueron nueve años Y el cáncer Empezó a mutar Hacia otros lados O sea Mi hermana No murió De cáncer De mama Sino La dieron de alta Del cáncer De mama Pasó a hueso Y de hueso Se nos fue a hígado Y del hígado Ya no pudimos Cooperarnos Sí No fue una metástasis Inmediata Muy agresiva Fue paulatina Porque fueron nueve años De estar peleando Con el tema Y ahí me di cuenta De lo fuerte Que puedes llegar a ser Porque yo platicaba Con mi hermana Y me decía Estoy hasta el cepillo De que la gente me diga Tú eres muy fuerte A veces no eres tan fuerte Pero cuando te conviertes En imagen pública Te conviertes En un estandarte Y en eso se convirtió Mi hermana En estandarte Para otras mujeres Que no sabían Cómo expresar Su proceso Con el cáncer Mi hermana Fue de las actrices Es que posó Semi desnuda Para una revista Para caballeros Después de su proceso De quimio Pelona ¿No? Entonces Al principio La sociedad dijo Que fuerte Pero que valiente Porque muchas mujeres Viven este proceso En silencio Guardaditas A distancia Pierden sus trabajos Se pierde su matrimonio O sea Hay todo Una bomba expansiva Atrás de la palabra cáncer Cuando ella Parte de este mundo ¿Cómo se toma la decisión De que tú te quedes Como la mamá de Luciana? Yo no creí Que mi hermana Se fuera a morir Porque ella llevaba Varios avisos En falso Este Siempre estábamos Colgando de un hilo Y no sabíamos Nada más Que la fortaleza De mi hermana Era la que nos daba La pauta Para sostenernos De donde pudiéramos Y si ella decía Yo puedo Pues decías Pues órale Si tú puedes Podemos todos los demás Cuando mi hermana Se empezó a poner muy mal Me avisó Y me dijo No le vayas a decir A mi mamá Pero estoy en el hospital Y le dije Vete al diablo Yo no me quedo sola Con esta noticia Se lo voy a decir A mi mamá Yo no me puedo tragar Este tema De que estés en el hospital Sola Entonces Le hablé a mi mamá Mi mamá Inmediatamente Tomó un avión Se fue a Miami Y yo terminé Un trabajo Una semana Y a la semana Yo ya estaba en Miami Cuando yo llego a Miami La bilirrubina De mi hermana Porque su hígado Ya no estaba trabajando Ya la tenía inconsciente Mi hermana Ya no me reconocía Entonces cuando yo llego A la habitación Y veo a mi hermana La mirada de mi hermana Me traspasó O sea Dejé de existir En ese momento Llegó una enfermera Y nos dijo Tenemos que hacerle Una tomografía Para detectar Si hay cáncer En algún otro lugar Salimos mi mamá Y yo Desesperadas Del hospital Y le dije Mamá Estamos a nada De que se vaya En total Para no hacerte El cuento largo Me avisa Una enfermera Que mi hermana Había despertado De la tomografía Porque la tuvieron Que dormir Y preguntaba por mí Y entramos A la sala Y mi hermana Yo oigo la voz De mi hermana Mi mamá Se queda sentada En una camilla A la entrada Del estudio Y me grita Regresé Y le digo ¿De dónde regresaste? Me dice Estuve en la luz Mayra Y yo decía ¿De qué me estás hablando? Regresé Te oí Oí a mi mamá Después caigo en cuenta De que ella Tomó este tiempo Que yo conviví con ella Para dejar todo En orden Para decir A ti te toca esto A ti te toca aquello A ti no te toca ni mal Perdón Entonces Yo conviví con mi hermana Estuve en el hospital Con ella Prácticamente un mes Regresé a México Porque tenía yo Que hacer algo Con la intención De regresar a Miami Ayudar a mi hermana Y traerme a la niña En lo que ella se recuperaba ¿No? Unas dos semanas La niña estaba muy chiquita Y de pronto Cuando regreso a Miami Me dice Mi mamá Ya nos sacaron del hospital ¿Cómo? ¿Se acabó el seguro? ¿Qué? No La doctora dijo que Lorena tiene que estar en su casa Fue el baldazo de agua fría Porque me di cuenta De que la estaban mandando A su casa A pasar los últimos días De su vida En su casa Y fue una semana Que estuvimos con ella Probamos todo O sea Hubo Reiki En conjunto Había 10 12 personas Que le hacían Reiki Si nos decían Come pan con caca Te lo juro Que comíamos pan con caca Estábamos buscando Todas las alternativas Ya naturales Porque médicamente Alópatamente Ya no nos estaban dando nada Y hablé varias veces Con mi mamá Y le dije ¿Qué vamos a hacer con Luciana? Y mi mamá me dijo Es que la niña nació En Estados Unidos No sabíamos Cuáles eran las leyes Que marcaban La estancia de la niña O qué pasaba Si Lorena moría Y la niña Estaba ahí Porque Lorena La adoptó sola O sea La niña se Se apellidaba Rojas Se apellida Rojas Y le hablé a la abogada Que le dio en adopción A Luciana Y me dijo La sacas ahorita Porque en el momento Que tu hermana fallezca En ese momento El gobierno Te va a quitar a la niña Y va a tener que entrar Un proceso legal Entonces Por ley En Florida La patria potestal Le tocaba a mi mamá Y mi mamá me dijo Yo no puedo Te toca a ti Yo recibí órdenes No chisté No pregunté Porque sabía Que ese era Mi papel En un momento Como ese Porque no nada más Era estar perdiendo A mi hermana Sino sostener A mi mamá ¿No? ¿Cómo sostener A una mujer Que está perdiendo A su hija Más chiquita? Entonces Era una enorme Responsabilidad Que ni siquiera Me dio tiempo De pensar Y si lo hubiera pensado Hubiera hecho Exactamente Lo que hice ¿Qué pasa Con Jorge Monge? Jorge Monge Era novio De mi hermana Y se hicieron novios Tres meses Antes de que llegara Lorena Claro Estaban en una etapa De enamoramiento Y cuando Lorena Le dijo a Jorge Voy a ser mamá Contigo sin ti Jorge Le dijo lo que quieras Sí, sí, sí ¿No? Y llega Luciana Jorge la verdad Se portó Extraordinariamente Bien con Lorena Fue un gran tipo La cuidó La apoyó Estaba muy enamorado De Lorena Y enamorado De Luciana Pero Jorge Tenía un problema Legal O sea Un ciudadano Español Con problemas legales En Miami Uf Cuando Empieza Lorena A sentirse muy mal Jorge tenía Dos meses Que le había dado El gobierno De los Estados Unidos Para regresar A España A arreglar sus papeles Cuando Lorena Estaba muy grave Jorge estaba ilegal En los Estados Unidos Entonces cuando se vino Todo esto Yo le dije a Jorge Si Lorena se va Tú no te puedes Quedar con la niña No, no, no A mí me queda muy claro Porque la niña Nunca se apellidó Monje Siempre fue Luciana Rojas Entonces Antes de hacer Cualquier cosa Yo consulté En lo legal Qué procedía Porque yo no me quería Aventar un pleito O algo Que involucrara A una chiquita Y cuando yo Lo platiqué Con Lorena Lorena me dijo Yo no me voy A casar con él Porque Jorge Quiere de mí La residencia Yo me entero Por un abogado En los Estados Unidos Que para que tú Tengas una residencia Tú tienes que estar Relacionado Con alguien Nacido En los Estados Unidos La única La única Nacida En los Estados Unidos Se llama Luciana Pequeño detalle Porque Lorena Era residente Pero el hecho De que Jorge Se casara con Lorena No lo hacía residente Tenía que ser el padre Tenía que ser el padre De la niña Pero no tenía El apellido De la niña Entonces él me decía Me quiero casar Con tu hermana Y yo me quedaba callada Y yo decía ¿Cómo le digo a este güey? Que mi hermana No se quiere casar con él Incluso Estando en el hospital Llegó un padre A tratar de convencer A Lorena Y salió El gerente del hospital Con las relaciones públicas Del hospital Y el padre Y me dijo No se quiere casar Y que ya lo sé Pues claro que no No se quiere casar Parecía eso a nosotros Los nobles Sorpresa Tres semanas después De que Lorena muriera Aparece un acta De matrimonio Mi hermana muere El 16 de febrero El acta estaba El acta decía El 14 de febrero Me voy al calendario No te vayas más lejos El 14 de febrero Fue sábado Mi hermana murió el lunes En Miami ¿Qué juez va a tu casa? Estando a dos días de morir Tomando morfina Cada cuatro horas Y te casa en tu departamento Vamos a suponer Porque yo le dije a Jorge ¿A qué hora te casaste Con mi hermana? Ah pues cuando te fuiste Al súper con tu mamá O sea ¿Y esta cara es de estúpida O cómo? Oye Traen unas historias Hoy Los tres Increíbles Increíbles Mi mamá Enchiladísima Me dice Hay que demandarle Le digo Tu hija ya está muerta Este tipo Se casó con mi hermana Si es cierto O no es cierto ¿Cuál es el fin? Y le dije a Jorge Voy a abrir Una botella de champán Para brindar Por tu boda Con mi hermana Qué lástima Que estando allá Yo no fui testigo De tu boda Con mi mamá Porque si mi hermana Hubiera estado Consciente y lúcida Y el juez llega A preguntarle Señorita Seidi Lorena Rojas González En sus plenas Facultades mentales ¿Usted está dispuesta A casarse con el señor Jorge Monge? Y hubiera dicho Mayra Estás invitada a la boda Y ya no estaría yo Contando esta historia Y ya se los había dicho Ustedes Ustedes ya lo sabían Nunca Nunca entendimos Porque además Como mucha gente sabe Jorge se suicidó Once meses después Ay Dios Entonces La verdad Se la llevó Mi hermano y yo Nos preguntamos Muchas veces Y concluimos Que había un seguro Por ahí de por medio Sí Había varios intereses Que eran realmente Los importantes Híjoles Lo importante es que Luciana Fue a caer En las mejores manos La madre muy amorosa Gracias mamá Vamos a una pequeña pausa Y ahora si Al regresar ya está Alexander Nuestro mago y mentalista Que la semana pasada Se voló la barda Con lo que presentó ¿Te vas a superar Esta noche? Ahorita van a ver Estoy seguro que sí Vamos Vamos A una pequeña pausa Vamos a quedarnos Con la incógnita Porque les garantizo Que los va a dejar Con la boca abierta Opinen con el hashtag Es en serio Y ya también está con nosotros Abril Méndez Nuestra coach espiritual Así que Sigan mandando Fotografía Nombre completo Y el problema que tengan Y también está consultando En Instagram Así es Multimedios TV Ingeniero Para que nos siga Y también le haga llegar Su fotografía Y su nombre completo Para que le resuelva su duda Vamos a una pequeña pausa Y regresamos Adrián Es en serio Ingeniero Quédense con nosotros Porque aún hay más Además más adelante Cómetelo O escúpelo Quédense con nosotros Y opinan en redes sociales Con el hashtag Es en serio Belleza proviene de lo natural Y los ingredientes de crece Son 100% naturales Su fórmula reconocida Y comprobada Contra la caída Me brinda hidratación Cuerpo Seducidad Y brillo Y para que los hombres Luzcan un pelo fuerte Y sin caída Crece Max Es para toda la familia El pelo más largo y fuerte Con crece Sigue creciendo Por mi trabajo Paso mucho tiempo parada Al final del día No podía soportar La sensación de pesadez Así conocí Goicoechea Doble Mentol La nueva Goicoechea Doble Mentol Brinda doble sensación de alivio Porque refresca Y relaja tus piernas Gracias a las propiedades del mentol Nueva Goicoechea Doble Mentol Deja que tus piernas Hablen por ti Lookmar Producciones presenta La obra más exitosa De los últimos años La Pastorella VIP Festejando su décimo aniversario Ernesto Chabana Fernando Lozano Globito Hugo Santos Chilinflas Recta Lluvia Carrillo Ana Ceci Acamas Ochis Ninjarín Karen Dávila Cari Rodríguez Y muchas estrellas más Todos los viernes 8.30 de la noche Teatro Versalles ¿Sabías que una de cada dos mujeres afirma tener manchas en el rostro? Conoce Cicatricure Antimanchas Conoce Cicatricure Antimanchas Una crema dermocosmética que puedes usar a diario para mejorar y prevenir las manchas Y unificar el tono de la piel Su fórmula combina pH resorcinol y niacinamida Unidos a la ciencia de Cicatricure Reducen manchas y logran un efecto aclarante Además tiene acción hidratante y de protección solar para una piel visiblemente más joven Con Cicatricure Antimanchas logra una piel radiante en cuatro semanas Pon la prueba Nueva Cicatricure Hay promos en Kavac.com Aprovecha los precios especiales en autocertificados Compra con un enganche desde el 15% y págalo hasta en 60 meses Descubra las ofertas en Kavac.com Tomates, sabrosos y rojitos vecinos Tomates para todas tus comidas ¡Ergencia vecina! ¿Y los tomates, don Pepe? Ah, es que ahora los tomates vienen en rico mate ¿Rico mate? No, yo uso los cubitos de tomate de siempre ¡Vecina! A ver vecina, présteme ese cubito Porque estos cubitos se ven así ¡Grasosos! ¿Y qué me dicen el color? No tan rojitos Además rico mate te da tres cubos por cinco pesos ¿Cómo? El mío solo me da dos cubos Por eso ahora los tomates vienen en rico mate Llegó rico mate de rico pollo Con tomates de origen natural Que le dan a tus comidas el saborcito y color que tanto te gusta En rico mate seleccionamos y molemos los tomates Y les agregamos condimentos como ajo, cebolla y perejil Para resaltar más el saborcito de tus comidas Rico mate tiene menos grasa Y se disuelve fácil ¡Nuevo rico mate! Yo moldeo mi futuro reciclando la basura Respetando a los demás y pidiendo respeto Dando ideas para llevarnos bien a la escuela Expresando mi opinión Cuéntanos ¿Tú cómo moldeas tu futuro? Es que en este código Haz un video Y que todos lo vean El INE nos une en la consulta infantil y juvenil 2021 Por primera vez de manera virtual Y también en las casillas Checa la información en INE.MX Te vamos a decir que hay detrás de tu voto Hay protección y seguridad a la voluntad ciudadana Con un proceso jurídico transparente Antes, durante y después de las elecciones Partiendo de una justicia abierta Que garantice la integridad electoral que merecemos Sí, defendemos tus derechos políticos electorales Con objetividad, imparcialidad, certeza y legalidad ¿Te gusta? Síguenos en redes Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León Comparte ¿Qué tienen en común la poblana Leticia Y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio Y van a ir a actualizar su INE Si tú también te cambiaste de casa Avísale al INE Actualiza tu domicilio Y sé parte de quienes toman las decisiones En tu nueva comunidad Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 O en INE.MX Podemos pensar de forma distinta Pero tenemos algo que nos une Nuestro INE INE Nos une Elección extraordinaria General Suazua 7 de noviembre Votar para elegir mi futuro Votar para decidir Titla Votar Oce Y a qué timo sentilice Tintinoche Votar para ejercer mi derecho Votar para que mi voto cuente Votar para que nadie decida por mí Votar para que se garantice la igualdad Votar para ser tomadas y tomados en cuenta Votar para ser representada Votar para crecer Elegir Exigir Por una ciudadanía de 365 días Comisión Estatal Electoral Nuevo León Norteños Sureños Costeñas Yaquis Mayas Mazaguas Campesinos Regios Yucas Wixárikas Zapotecas Tarahumaras Milenias Con tanta diversidad que existe en México Es imposible pensar igual Pero hay muchas cosas que nos unen Nos une la libertad de tomar decisiones Nos une la certeza de que vivimos en un gran país Nos une el INE Porque lo que tenemos en común todas y todos los mexicanos Es nuestro INE Mi INE Nos une Elección extraordinaria General Suazua ¿Sabes dónde votar? Ubicar tu casilla es muy fácil Entra a www.ceenl.mx Y da clic en el botón de ubica tu casilla Podrás buscar tu casilla por sección Así te será más fácil saber dónde votar Recuerda, el número de sección está en tu credencial para votar Si tienes alguna duda puedes llamar al 81-1233-1509 Para Orientación Ciudadana Este 7 de noviembre Sala Votar Comisión Estatal Electoral Nuevo León ¿Qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a Telediario al Minuto Esta es la información Tras posvergarse durante meses La decisión finalmente a agua y drenaje de Monterrey Alista cortes al suministro a partir del mes de enero En una reunión privada que tuvo lugar en el Museo del Noreste El titular de la dependencia, Juan Ignacio Barragán Les anunció esta medida a los alcaldes metropolitanos convocados De acuerdo al funcionario estatal Estos cortes tendrían una vigencia de entre 6 y 7 meses En la Ciudad de México, esta mañana ocurrió un incendio en el mercado de Sonora Ubicado en la avenida Fraiser Bando Teresa de Mier En la colonia Merced Balbuena Alcaldía, Venustiano Carranza La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa Informó que no se reportaron lesionados Mientras que la alcaldesa Evelyn Parra Destacó que el incendio fue controlado al 100% Y en cuanto a daños, habría entre 8 y 10 locales afectados Vamos a un apunte del pronóstico del tiempo con Jessica de Luz Saludo con muchísimo gusto a todo el público de Es En Serio A través de este apunte meteorológico Para mañana viernes estaremos arrancando con 13 grados Celsius Cielo completamente nublado Esperamos algo de llovizna, esto en un 30% Va a ir disminuyendo esta probabilidad durante el periodo de la tarde Para dejar un cielo medio nublado Un tiempo grumoso y fresco de 17 grados Para concluir con mayormente nublado y 15 grados Es un apunte meteorológico Buenas noches Lo invitamos a que continúe con la programación de Multimedios Buen día ¡Gracias! 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 Actividad en redes sociales Hashtag es en serio vía Twitter Y tenemos comentarios, preguntas y muchos, pero muchos tweets Claro que sí, ingeniero Por acá dice, y es para Violeta Isfel ¿Qué sentías al ver a tanta niña vestida de Antonella portando las famosas plumas? Todas nos sentíamos como tú, jaja Saludos, soy tu fan, dice Vanessa Ha sido de las experiencias más buenas Sí, no, no, no Poder verlas en sus minibotitas, en sus bototas Era como, de hecho, tengo una anécdota muy buena Un día llegué a un concierto y se me olvidó mi pluma No me amaste Y entonces fue así de, ¿y cómo voy a subir a cantar sin pluma? Tuvimos que decirle a una niña afuera Porque lo que más sabía era pluma Sí, pues claro Entonces le dije, mira, vamos a hacer esto, préstamela No Por fin Es Antonella No, es mí Y le dije, porfa, mira, vamos a hacer esto Me la prestas, la ves en el escenario y cuando termine, te la devuelvo Pero me la vas a regresar, ¿eh? Y yo, sí Entonces, fue una experiencia padrísima para la nena Porque pues yo traje la pluma todo el tiempo Y era su pluma Y era su pluma Y nunca se la regresaste No, claro que sí, por supuesto Por no quererme la prestar Al final, sí le dije, ves, te dije que te la iba a devolver Mamá, Antonella bailó con mi pluma Entonces se entendió de que estaba Y nos platicabas que al inicio como que te cuesta un poco entender Y sobrellevar la fama Fuiste como apreciando Sí, lo fui aprendiéndolo Mira, cuando yo vi a esas niñitas Te juro O sea, terminaba chapoma de cada concierto Y me sentaban en mi banquito De hecho, ahora me mandan las Polaroid Digo, bueno, las instantáneas ¿En aquel entonces? Las instantáneas Porque era la única manera de tomar fotos rápido Claro, claro Y entonces, ahora me las mandan de Mira, sí, estuve en tu concierto Y te tomaste una foto conmigo Y eran unas cositas así Te lo juro Ver esas sonrisas De las niñas llegando justo con sus Botitas, sus uniformes Sus mini plumas Decía Vale la pena, de verdad Sacar un poquito más Para dar una sonrisa honorable y amorosa En agradecimiento a todas las niñas Que estuvieron ahí Y a los papás Porque también Un día llegó una señora y me dijo Péstame tu pluma No, me dijo No, no saques nada Decía Por favor, ya no saques nada Porque le tengo que comprar todo a esta Porque sacan el juego de mesa Y luego la mochila Y luego los cuadernos Ya no saques nada Me decía Por favor Y yo así Ay, no Un señor llegó también diciéndome Años después Que me daba las gracias Porque gracias a esa pluma Su familia había podido comer Durante mucho tiempo Y yo, ¿cómo? Me dijo Es que no sabes cuántas plumas vendí Era mesero y anotaba No, no, no Él tenía un puesto en el centro Ah, ok Yo dije anotó Él tenía un puesto No, él tenía un puestito en el centro De la Ciudad de México Y vendía las plumas Y compraba contenedores de plumas Y las vendía Claro, claro Y es que Me imagino que estabas millonaria Con las regalías Hombre, ojalá Que se oiga ¿Cómo? ¿Te le dices No te daba tu cacho? No, porque Lo que te voy a decir es que ¿No te daba tu cacho? No, bueno Ya, muchos No, en buen sentido Mira, la realidad es que Nadie sabía Que Atrévete a soñar Iba a ser el trancaso que fue Porque sabemos que fue El refrito del refrito O sea, no Ya había existido en Argentina Entonces, no De hecho, al principio Cuando comenzó la novela Nos tachaban Ay, ¿cómo creen? Si Patito Fedora lo máximo Esto que Y de pronto la gente Empezó a amarnos Empezó a amarnos Y ya cuando vi un En el metro Un, un, este Flyer No, no, no Un cuaderno para iluminar Con mi boca así Dije, no Ya ganamos O sea, en el momento En el que llegas Hasta El rinconcito más Este Lejano Recóndito Si estás en el mercado Si estás en el mercado De Sonora Ya no hay telenovelas Para niños Ya no hay telenovelas Para niños La barra infantil murió Adiós Las plumas ya no existen Por la norma, ojo En la que no puede haber Productos De todas maneras Sigue poniendo a niños A trabajar Ahora en las narcoseries Sí, claro Las narcoseries Muy bonitas Las plumas ya no existen Muy educativas Muy educativas Y ilustrativas Pero son lindísimos Inspiracionales En Isfel Burgers Una familia me las hace ¿Ah, sí? Y las vendemos en Isfel Burgers Es el único lugar Donde las encuentras ahora Digo, estoy ayudando A otra familia Que también las está haciendo Y yo se las compro Y le ganamos poquito Pero lo importante Es que siga manteniendo eso Que a los niños Los hace tan felices Qué bonito Muy bien Pues ahí están los recuerdos De Violeta Isfel Precisamente de ver a esas niñas Todas dando Oigan, tenemos más tweets Más tweets Este por acá Dice lo siguiente Paco Ibarra Dice Es para Mayra Rojas Dice Ese es el tipo de piernas ideal De las mujeres Desde que llegó Mayra Estoy con la baba Dice Ay, mi vida Paco Con la baba Eres un rey Mira, mi amor Estas son las piernas de cabaretera Que nos gustaban Les gustaban a los señores ¿Por qué? Y otras de ¿Por qué hablas en pasado? Porque ahora son más Plaquitas Ay, no es ¿Quién dice eso? Bueno, pues es que es como el esterético Oye Mayra Me acaba de fascinar Cómo recibiste un halago Que no me vas a dejar mentir Muchísimas mujeres Y le chulean las piernas En estos tiempos Es pecado Y tú acabas de recibir un halago De forma extraordinaria Pues acaba de decir Que las enseñaban a torear Bueno, pero Pero Sí, lo sabía Lo digo bien Que se le está saliendo la baba A estas alturas del partido Que alguien me diga Oye Mayra Qué lindas piernas Oye No, oye Se le está saliendo la baba Se le está saliendo la baba Mi amor Yo lo agradezco Está babeando Está babeando Está babeando Que provecho Señor, provecho Gustavo Tengo algunos fans En cárcel Me decía Tiene muchos fans Ahí en Calipatria Nos ven, eh Nos ven mucho Sí En el penal Y la verdad es que Tengo fans en la cárcel Saludos a la zona B Pues qué bonito Qué bonito que les hayas hecho La noche Eso Bueno Gracias por chulearme A todo el público cautivo Que tienes Exacto Finísimo Otro tweet Otro tweet Por favor A ver, ve Dice Por acá Saludos Desde Monclobita La Bella Pregúntenle a Gustavo Por qué lo corrieron De la hora pico Del pisito Del pleito Con Adrián Uribe Ya no las llego Disculpen El de edad Pleito con Adrián Nunca Es una No, es una No sé qué se fumó ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Es el ribotril Algo de ribotril Trae ¿Qué se ha hecho? ¿Por qué? ¿No? O como todos Digo, tuvimos discusiones Me peleé con Miguel Galván Con Adrián Éramos una familia Y como toda familia Pues claro ¿En qué momento te sales? Yo nunca me salí De la hora pico ¿Te sacaron? Se acabó la hora pico Nunca ¿Se acabó el programa? ¿De principio a fin estuviste? ¿De principio a fin? Era clave Yo estuve escribiendo Yo estuve escribiendo Del primer año Hasta el Estuve escribiendo La hora pico En el último año Sí, un tipazo Y en el último año Ya no escribía Pero sí seguía actuando Nunca me corrieron De la hora pico Cuando tú llegas A la hora pico Al principio Tú querías actuar Y te dicen Pluma y papel Usted va a escribir ¿Cómo recibes esto? Es un compromiso muy grande Sí, porque yo no sabía O sea, ¿cómo voy a escribir Este, para tele Y para escribir Para estos personajes, ¿no? Y ahí le agradezco mucho A César González El Pollo Que me ayudó mucho En eso Oye, mira Yo quería hacer Un humor mucho más Elaborado Y me decían No, aquí tiene que ser claro Visualiza a una señora En una En una casita Ahí en Veracruz Con una antenita De conejo Ahí viéndote En una tele Para esa señora Estamos escribiendo Qué importante Que te digan eso Y tienes que saberlo Porque sí, así es Tiene que ser tan claro El humor Muy claro Sí Siempre debe ser Claro O sea, si hay un momento Que te dice Hijo, no entiendes Ese chiste Algo está mal Algo se contó mal Algo se contó mal Pero ahí, por ejemplo Al inicio no te agüito De que tú dijeras Oye, pero déjenme salir El cuadro, hombre No, fíjate que no No, no me pasó eso Fue ya una consecuencia Como a los Seis meses Creo que salió Pero qué padre Que te hayan dejado escribir Que te hayan dado Chance de crear Y no solo eso Sino también A hacer las canciones También El pisotón La canción de la hora pico La composiste Sí Con La hora pico Con Gabriel Filio La compuse La cantamos Lorena y yo De hecho Tú la compusiste La hora pico Nuestro mundo En la actualidad Es muy difícil Y duro de pelar Pero mejor Hágame un gran favor Y tómenlo Con muy buen humor La hora pico Es tu mano Qué chula Gustavo Me tocan fibras Eso era Entonces fue una escuela Para mí una escuelota La hora pico Porque aprendí Mucho Y conforme Cerré círculos Que quería yo Con mi música Claro Entonces Pegaron las nacas Pegaron Esa canción Pegó como Ay qué lindo Por ejemplo Así es el personaje De Mesero Junto con Adrián Así es Que fue también Uno de los sketches Más tradicionales De la hora pico Sí Pero no era al principio Un mesero Que cómo Cómo funcionaba O sea Era un personaje De la comunidad Como ayudaba Mara Escalante Ah empezó con Mara Escalante Ahí se estrenó el personaje En el programa de hoy Porque Mara me dijo Yo voy a tener un programa Voy a tener un programa Que voy a hacer como español Entonces quiero Quiero una Un personaje Que haga contraste Con el personaje Vamos a buscar Entonces Pues yo estuve buscándole Buscándole Pues digo Yo tenía un A un licenciado Y el licenciado Bugambilias Dije Y si lo Lo transformamos Si le damos otro color Y entonces Tomé mucho De los aspectos De mi mamá Porque mi mamá Era como Buena norteña Este Y muy chantajista Y decía Ay mi hijo De veras Es que me siento Tan mal Manipulado Nadie viene a ver Nadie está muy enfermo Mi hijo Pero sabes que Yo no les digo nada Porque yo no quiero Molestar a nadie Entonces dije Bueno Este es un personaje Maravilloso Entonces ese es Paul De alguna manera Los vicios De mi mamá De carácter Los agarraba Exacerbados Llevados al límite Entonces era Pues si Es que Yo quisiera Trabajo Señor De verdad Es que yo sufro Es que Todo era lloradito ¿Tu mamá sabía Que te inspirabas en ella? Si Como no ¿Qué te decía? Este no Nada ¿No te pedías regalías? ¿Perdón? ¿No te pedías regalías? Yo creo que si Yo creo que si Por eso te lloraba Oye pero yo no le hago así Yo no le hago así Si Si no La de la vejita La de la vejita La luna El sol La montaña Una flor Una aveja Me picó Pero te juro Que no le guardo Rencor Lo más cursi O sea es lo que cantábamos Es lo que cantábamos Mara y yo En el programa Vamos a cantar una canción ahora De navidad Para todos ustedes La luna El sol Y Esa tontería Le encantaba a los niños Le encantan a los niños La luna y el sol Y es cierto que O sea ¿Por qué te querían abortar? A poliéster ¿Por qué? Pero querían abortar A caray A poliéster Ah sí A poliéster Cuéntanos No es que Yo cuando era Mamá me quiso abortar De hecho fue con el doctor Y le dijo Ya lo quiero abortar doctor Ya lo quiero Y le dijo al doctor Ay señora Pues va a estar medio cabrón Porque el niño ya está En tercero de primaria Bueno en Oaxaca En Oaxaca se podría Casi casi Ahora Ya llegó el momento Anda Ya llegó el momento De que Le queremos presentar Nuestro mago y mentalista Alexander Que ya está preparado Desde hace cinco bloques Ya Nuestro mago y mentalista Ya hasta se comió Una hamburguesa Ya todo De Violeta Isabel Mago y mentalista Alexander Tiene los micrófonos Excelente Pues estamos listos Para empezar Pero antes de que pasen Los invitados acá Quiero mostrarles esto Que traje aquí ¿Saben qué es esto? Son unas esposas Pero para pulgares Voy a pasar De hecho estas esposas ¿Dónde las usas y con quién? ¡Ay caray! ¿Qué costumbres tienes? ¿Qué? 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 ¿A quién hay que poner? Quiero que revisen Que son normales Adrián se va a pedir Que se las pongas a Kike ¿A mí? Sí Kike Para que veas que son normales Así que vas a poner Tus pulgares así ¿Ok? Y Adrián tú vas a cerrar Yo le cierro Entonces pongan los pulgares Yo los meto Y tú le cierras Están muy mamados Los pulgares del ingeniero No van a caber Y tú aprieta Al revés Al revés Porque la cerradura Que quede para afuera Exactamente ¿Hice esto así? ¿Así te refieres? Aprieta Adrián Ok ingeniero No más dígame si aprieta Dale, dale No pasa nada Aprieta Ahí ingeniero ¿Está aprieta ¿Está aprieta todo bien? Ahí está Uy, uy, uy Puedo más Y luego dicen que no están En el clóset No, claro Que estos dos Sí van a salir del clóset Ahora muérdele un pulgar Muy bien Kike No, no se puede No puedes tratar de zaparte Pero, ¿por qué? Se me están engangrenando De hecho Sí, sí Me dijiste que Pero era broma Aflojamos No, ahorita se las voy a quitar Esto es para que vea La gente que son esposas normales Ok, no, así no se pueden quitar Está esposado No hay esposa normal Aquí está la idea No hay esposa normal No, esta es de metal Sin nada más las de metal Quitársela Ahí está Ok, todo para demostrar Para demostrar que no está trucada De ninguna forma ni nada Ok, normal Muy bien Ahora sí los invitados Por favor pasen de este lado Acá a la mesa Ok Nos van a esposar Nos van a esposar Ahorita van a ver Lo que vamos a hacer Para este, Violeta Aquí de este lado Y Mayra Ah, bueno En tema de esposas Gustavo te mete una cátedra Gustavo, ¿así? Sí, sí, sí ¿Tuviste mucho? Para aquí no A ver Para acá, por favor, Gustavo ¿Me hago para acá? Sí, sí, Gustavo Pase, por favor Y Mayra, por favor Y yo voy a estar en medio Y Violeta de este lado Sí, señor Muy bien Ya vieron Lo que vamos a hacer ahorita Va a ser algo de escapismo ¿Saben cuál es el escapista más famoso? Sí, claro El chapo No, bueno Ese es el de México El papá de un amigo Que se fue por los cigarros Y ya no volvió Ese es el escapista más famoso de México Sí, sí, cómo no Pero del mundo Ha sido Jaudini Jaudini, exactamente Jaudini Jaudini es reconocido como el mejor escapista Ok Ahorita, primero Antes de empezar Les voy a enseñar Cuál es el principio del escapismo Usando estas ligas Por favor, Gustavo Vas a agarrar la liga así Y después vas a ponerla así Para que queden los pulgares adentro Para que no se pueda zafar De ninguna forma Ok Ahí, muy bien Un poquito más hacia acá Nada más, por favor ¿Así de estirado? Ah, sí, ahí está Perfecto Ok, entonces yo voy a tomar esta liga Esto es nada más para que vean el principio del escapismo Lo voy a poner aquí Ok Sube la mano un poquito nada más Sí Ah, sí Ok, entonces Ahí se ve A ver, se ve Espero que se vea bien Es que no lo está viendo la cámara Es que no lo está viendo Nada más que Es que no lo ve la cámara Ahí lo está viendo Ahí lo está viendo Nada más puse un poquito más por acá Ok Entonces como ven No puede atravesar, ¿verdad? No Sólido contra sólido No Ok, pero el escapista siempre encuentra la forma para que pueda salir Ah, sí No, no, hombre Ahora Ese es nada más el principio de lo que vamos a hacer Ahora A ver A ver Ahora lo vamos a hacer Dígate a Mayra Ya estoy ligada Ah, no, perdón Pero de la trompa Bueno, perdón Bueno Bueno Ahora vamos a hacerlo con esto, ¿ok? Bueno, para empezar Violeta me vas a ayudar Ok Violeta, por favor pon los pulgares aquí Violeta, ¿haya te han esposado antes? No ¿Segura? Todavía no Todavía no Esposo, te tardaste No, esposas no, pero cuerdas sí ¿Cuerdas sí? Ok Vamos Cuidado, cuidado Con amor Pon un poquito más para acá nada más para que cierre Es que tengo dedo chiquito ¡Ay! Sí Ahí, ahí está, ¿ok? Y este Ok Ahí está, ¿verdad? Ya Muy bien Déjenme decirles que para que el escapismo funcione vamos a utilizar esta telita, ¿ok? Ajá Esta telita como ven, está normal Una mascadita Muy bien, una mascada Y entonces vamos a ponerlas aquí Y Violeta vas a tratar de escapar cuando diga tres Ok Ok, vamos a ver con la magia Uno, dos, tres y... ¡Ay! Se escapó Ah, no, no ¿Vieron lo que hizo? Se las quitó y se las puso bien rápido otra vez Sí Ah, oh, sí Ahora, vamos a intentarlo una vez más Fíjense bien, vamos a intentarlo una vez más ¿Qué hiciste? Porque si hago esto Ahorita está improvisando ella Está haciendo los pulgares que cambian de color Sí Están rojos Con el morado Con el morado Con el morado se van a caer, ¿ok? Ok, ok Violeta no se puede salir, ¿verdad? No Imposible Muy bien, vamos a quitarla Esto nada más para que vean que Kike tampoco estaba mintiendo ni nada Y... Estaba perdido Así es, ok Vamos a quitar ahí Ah, ok Y acá Ajá Muy bien Y vamos a abrir esto Esta ahorita la vamos a utilizar, ¿ok? Violeta, puedes tomar la llave y puedes ponerla en la bolsa de tu pantalón Sí Perfecto Está guardada en tu pantalón Muy bien En tu pantalón ahí va a estar la llave ¿Y ahora? Ahora Puedes revisar, Gustavo Porque va a ser un truco de cartas y de escapismo al mismo tiempo Para que sea más interesante para mí y para ustedes Puedes revisar que es una carta en blanco que no tiene nada normal completamente, ¿ok? Excelente ¿Me la permites, Gus? Muy bien Esta la vamos a doblar, ¿ok? Y, eh... Vamos a doblarla aquí Está doblada Ok, mira Violeta, ¿puedes revisar la que está normal también? Sí Muy bien, ¿la puedes doblar, por favor? Claro ¿Qué pasó? Excelente Ahora, esta Así me dice el depojo Gustavo, tú vas a firmarla Vas a poner tus iniciales Déjame te paso un plumón nada más Y vas a poner aquí tus iniciales Ok Aquí mis iniciales Ok Sí Muy bien Perfecto Ahora apunta mano así Este plumón ya lo vamos a armar Así Sí, la otra mano aquí arriba Ok Y esta no las abras, por favor, hasta que terminemos el truco Porque va a haber una sorpresa Ok Muy bien Entonces, Mayra Dígame, señor Vas a seleccionar una carta Sí, señor Te voy a mostrar las cartas Sí Ok, primero Son cartas normales Todas son diferentes Ok Como pueden ver Tú me vas a decir ya donde quieres que me tenga lista Ya Ahí, muy bien Entonces puedes ver qué carta es La puedes mostrar a Gustavo A la cámara Yo voy a taparme los ojos Violeta también la puede ver ¿Ah, yo ya la puedo ver? Sí ¿Puedo verla o no puedo verla? Ok Claro que sí, Quique y Adrián también la pueden ver Ok, ya la tenemos Ya Ya, tapa la carta, por favor Ya la tapé Ya la tapé Muy bien Vamos a regresar la carta, Mayra, entonces Muy bien Y me dices ya donde quieres que me tenga Ya Ahí, muy bien Ponemos la carta Ah, no, la puse antes Ya la pusiste antes Bueno, no pasa nada No se preocupen Vamos a hacer Ahora sí esto se lo pide Vamos a hacer puro escapismo, entonces No se preocupen Mayra, ¿por qué eres así? Ahora, no pasa nada, no pasa nada Pásame la llave, por favor Ya no estás, se escapó No, pásame la llave Esta, ok, esa tú la tenías todo el tiempo No, qué bueno que no eres a Don Mazoquista Mayra Ya no te puedo desamantar No pasa nada Pon la mano así, Mayra ¿Y tú el qué? Esta la vas a poner así, ¿ok? Tú la vas a sostener ahí Sí La llave va a estar de este lado Ok Ahora, vamos a ponernos las esposas, ¿ok? ¿Tú? Sí, bueno, tú me las puedes poner Ah, no, yo pregunto Es que pensé que las esposas Viene, por favor Viene, viene, viene Dale, dale, dale Ahora pígame Es que no sé hasta dónde Tú dale, dale No pasa nada Ahí está Ok, ahí está Muy bien Ahí están ya las esposas en los pulgares Ok Por favor, pon la telita Y ponla arriba de mi mano No me digas Muy bien La apretaste mucho, Violeta Se me hace que no voy a poder escapar, de verdad Ay, perdón Pero quiero que pongan atención, ¿ok? Porque en un momento Voy a hacer el movimiento secreto, ¿ok? ¿Puedes quitarme la, por favor? Para que vean que ahí está todavía ¿Ok? Ah, caray Y viene otra vez, viene otra vez Así que esté bien puesta Que esté bien puesta Ok, de hecho Un poquito más para atrás de esto Para que no se nos vaya a caer Exacto Y bueno, voy a sacar Como esto es muy peligroso Voy a sacar la llave que está acá Déjamela, la encuentro porque Aquí está Cuídame, ladito ¿Ya son dos? Ahora, no Este, esa es la misma Ahora, fíjense muy bien Voy a tratar de hacer dos cosas Recuerdan la carta, ¿verdad? Que agarraste, Mayra Sí, sí, muy bien Voy a tratar de escaparme De las esposas Y encontrar la carta al mismo tiempo Ok Listo, fíjense muy bien Ah, caray Ahí ya está ¿Puedes quitarme, por favor La telita? Sí, que tenemos ahí Ah, caray Es una carta ¡Vamos! Ahora, Mayra Abre la cajita Y fíjate que hay ahí adentro ¿Qué hay ahí adentro? Las esposas Están ahí Y ahora ¿Cuál era la carta Que seleccionaste, Mayra? Dos de corazón Dos de corazón rojo Y... El mago lo hizo una vez más Dos de corazón rojo ¡Oh, bravo! No, tú no puedes Ahora, fíjense muy bien Porque todavía no terminamos Con esto Sigue el gran final Nos pusiste a sudar, ¿eh? Cuando Mayra Ya te estaba arruinando el show ¿Qué hacés? ¿Mando corte o qué hago? No, no pasa nada Fíjense muy bien Al principio les mostré La carta blanca, ¿verdad? Muy bien ¿Todos lo revisaron? Tú la doblaste Sí Me la pasaste Tú la firmaste Pon tus manos Como si estuvieras rezando así Gustavo Y ponlas así Así, muy bien Ahora, ¿vas a levantar tu mano? ¡No! ¿Y? No, te estás pasando ¿Dónde trae? Ábrela, por favor La carta firmada Con sus iniciales Con el dos De corazón le mostramos a la cámara ¡Oh! Que es una gasta ¡Oh! Gracias, gracias ¡Oh! En nuestra nariz ¿Y ahora? En nuestra nariz ¿A quién compito? ¿Qué onda, Violeta? Déjenme decirles ¿Estoy muda? ¿Qué querés, queridos? Y ya para callarla Está... Ahora, déjenme decirles Algo muy importante Algo muy importante Fue que Esta carta No es coincidencia Si se acuerdan En el camerino Yo les tomé una foto ¿Recuerdan? Sí, señor De hecho, vamos a abrir En mi Instagram Las personas que están en casa Pueden abrir Mi Instagram es Soy Mago Alexander Y ahorita Van a ver Que hay una foto ahí Y ustedes no se dieron cuenta Conscientemente Pero su inconsciente Ya estaba buscando El dos de corazón Porque te dije Gustavo Pon los dedos Así como el dedo De amor y paz Y ahí te dije Que pusieras el corazón Y ahí está la foto La foto con el dos de corazón Es que es su inconsciente Ah, ya Jugó con sus mentes Y no los dos se dieron cuenta Y chécate la carta Para que seleccionara Te faltan mil quinientos, Gustavo ¿Eh? ¿Eh? Checa tu cartera Te faltan mil quinientos No, sí, yo creo que sí Sí tiene pies Sí tiene como Ese fui yo Yo te lo robé Ese no fue truco Yo te lo quité Oye, no Oye, sí está Sí está Felicidades Nos está moviendo Muchas felicidades Bravo Nuestro mago Es mi carita ¡Alexander! Increíble Nada más que el club Es lo mejor Gracias Qué maravilla Alexander ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede contratar tus shows? Claro que sí Bueno, mi WhatsApp es el 81 14 64 62 83 Oye, Alexander Soltero, ¿verdad? Soltero En mi Instagram también es Soy Mago Alexander También les recuerdo que ya vienen las posadas Tengo un show excelente para sus posadas Ya sea para Fiestas empresariales Y esos empresariales Y lo agarran a palos No, eh A palo y palos No, no, no No soy de los tuyos, Gustavo No, no, ¿qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! Eso, eso, eso No, no, no Yo mejor me llamado Porque me está haciendo duro los formas Yo no soy niña Muy bien, entonces Les recuerdo las personas No, no soy niña No soy niña Pero sí lo pueden contratar como piñata Para las posadas que ya vienen Ahí tengo un show especial para empresas También para las reuniones de amigos Y bueno, hay un obsequio que les voy a dar A las personas que se inscriban Que me sigan en mi Instagram Que soy Mago Alexander Les voy a regalar tres cursos de magia Que tengo mi curso de magia online Entonces voy a hacer un sorteo Y va a estar muy padre Para que aprendan magia ustedes también Pues ahí está su Instagram Para que lo sigan Para que ustedes también puedan hacer más Y sean la sensación Esta Navidad con la familia Alexander de Romago y Mentalista Muchísimas gracias Vamos a una pequeña pausa Pero al regresar Abril Menes Nuestra coach espiritual También los va a dejar con la boca abierta Y a todas las personas que están en casita Manden sus fotos Y platíquenos ¿Qué es la duda que tiene usted en su vida? Porque aquí Abril se la va a aclarar Vamos a una pequeña pausa Y regresamos, Adrián Es en serio Ya lo dijo Quique Foto, nombre y fecha de nacimiento Para que Abril Méndez pueda decirles su futuro Quédense con nosotros Y opinen en redes sociales Todo con el hashtag Es en serio El próximo jueves en es en serio Nos acompaña La famosa drag queen Trixie Star Además, el actor de teleseries Julio Vallado No te pierdas el gender reveal Del nuevo integrante de la familia Mayagotia de la Vega Próximo jueves por la noche Vía Canal 6 Luce nuevas cejas En The Gales Spa Con las técnicas preferidas de los clientes Microblading y Micro Shading Fórmulas para lograr cejas perfectas Con un resultado duradero Y además de fácil mantenimiento En el microblading se logra el efecto pelo a pelo Mientras que en el shading Se logra un efecto de maquillaje Además, la cosmetóloga En la valoración Te recomendará Lo más adecuado para tu rostro Ambas técnicas son semipermanente Y su objetivo es corregir O reconstruir completamente Una ceja carente de pelo Realizándolo de una forma artística Creando un efecto muy natural Lo mejor de todo es que se realiza bajo anestesia local tópica Por lo que no sentirás ningún tipo de dolor Y los resultados serán visibles inmediatamente Después de la sesión, así de rápido Pregunta en este momento la promoción al teléfono 8183-116660 O bien manda un WhatsApp al 8126-408010 O en las redes sociales que aparecen en pantalla Olvídate de maquillarte todos los días Y presume tu mirada con Degales Porque el fuego de Takis es único Porque nosotros lo creamos Lo hicimos más picante Crujiente Intenso Y hasta lo domamos Tanto que ha hecho al mundo arder Takis, los creadores de fuego Los López y los Salas siempre competían Pero del cochambre Salvo A los Salas salvaría Salvo es súper espeso Solo un poquito genera mucha espuma Destruye grasa difícil desde la primera pasada Y rinde 50% más que el otro Salvo me salva ¿Cómo saber si un producto es adecuado para limpiar tu rostro? Si es para todo tu cuerpo Es mejor solo para el cuerpo Si es para tu ropa Es para la ropa Si es agua micelar con células madre Diseñada especialmente para limpiar tu rostro Ahí sí A diferencia de otros productos Que no han sido formulados especialmente para tu rostro Las aguas micelares teatrical con células madre Y extractos de ingredientes naturales Desvaquillan, limpian y suavizan tu piel sin resecarla Todo en solo unos minutos Aguas micelares teatrical Pruébalas ¿Sabías que con Didi puedes pedir un viaje desde 27 pesos? ¿Y es rápido? Ya está afuera Y por si acaso todos los viajes son monitoreados por satélite ¿En serio? Sí, desde 27 pesos Wow Didi, simplifica tu día ¿Sabías que una de cada dos mujeres afirma tener manchas en el rostro? Conoce Cicatricure Antimanchas Una crema dermocosmética que puedes usar a diario Para mejorar y prevenir las manchas Y unificar el tono de la piel Su fórmula combina pH resorcinol y niacinamida Unidos a la ciencia de Cicatricure Reducen manchas y logran un efecto aclarante Además tiene acción hidratante Y de protección solar para una piel visiblemente más joven Con Cicatricure Antimanchas Logra una piel radiante en cuatro semanas Pon la prueba Nueva Cicatricure Lucmar Producciones presenta La obra más exitosa de los últimos años La Pastorella VIP Festejando su décimo aniversario Ernesto Chabana Fernando Lozano Globito Hugo Santos Chilinflas Recta Lluvia Carrillo Ana Ceci A Camasochis Ninjarín Karen Dávila Cari Rodríguez Y muchas estrellas más Todos los viernes 8.30 de la noche Teatro Versalles Empecé a creer por una pelea Octavos de final Y vamos perdiendo Y el Coribac lanza el balón al fondo Y cuando viene Que le clavo un gancho Yo creí Yo pude Justo lo que le metí en Caliente.mx Descárgala Regístrate y obtén 400 pesos de regalo Hagamos combo con televisión más internet Hagamos combo con Sky HD o BTB más Blue Telecom Inalámbrico Haz combo con el internet simple Conectándote a lo que quieras Solo contratas, enchufas y te conectas Así de fácil Haz combo con televisión y todo el entretenimiento Y partidos de las mejores ligas de fútbol del mundo Desde 400 pesos al mes Hagamos combo y contrata ya Sky HD o BTB más Blue Telecom Inalámbrico Hagamos combo, hagamos combo Tomates, sabrosos y rojitos Tomates para todas tus comidas ¡Erganza vecina! ¿Y los tomates don Pepe? Es que ahora los tomates vienen en rico mate ¿Rico mate? No, yo uso los cubitos de tomate de siempre ¡Vecina! A ver vecina, présteme ese cubito Porque estos cubitos se ven así ¡Grasosos! ¿Y qué me dicen el color? No tan rojitos Además rico mate te da 3 cubos por 5 pesos ¿Cómo? El mío solo me da 2 cubos Por eso ahora los tomates vienen en rico mate Llegó rico mate de rico pollo Con tomates de origen natural Que le dan a tus comidas el saborcito y color que tanto te gusta En rico mate seleccionamos y molemos los tomates Y les agregamos condimentos como ajo, cebolla y perejil Para resaltar más el saborcito de tus comidas Rico mate tiene menos grasa Rico mate tiene menos grasa y se disuelve fácil ¡Nuevo rico mate! Tiene unos episodios verdaderamente molestos de vientre inflamado durante todo el día Mi doctor me dijo que tenía colitis Me dio QG5 y me explicó que alivia los 5 síntomas de la colitis Lo tomé y sentí alivio desde el primer día Y a los 30 días alivia los síntomas de la colitis QG5 alivia los 5 síntomas de la colitis El tamaño justo para grandes hamburguesas a la parrilla Bimbollos Parrilleros Bimbo Los bimbollos más grandes La diversión está en Bolerama Ven y pásala con ganas ¿Qué esperas? Bolerama lo tiene todo Ven a las noches de desvelados de lunes a jueves a partir de las 9.30 Juega por tan solo 100 pesitos la hora Y además conoce más en nuestras redes sociales O pide información en ventas arroba bolerama punto com No te las puedes perder Ven a Bolerama y pásala con ganas En el show El Musical hay una nueva conductora Predicciones en secreto ¿Quieren saber qué me dijo? Confesiones que duelen en el alma Si tiene un problema de alcoholismo Un día que no la encontraban y yo sabía dónde estaba Música, baile, chismes y mucha diversión Viernes por la noche por Canal 6 Música, baile, chismes y mucha diversión Queremos agradecer a Loli Chams que nos trajo la cena Así es Ingeniero, muy muy deliciosos Los boneless, las piernitas ¿Tus favoritas? Correcto, sepáramelas Dianita que quiero cenar saliendo Sabemos que te encantan las piernitas mi querido Adrián Marcelo Saben deliciosas, muchísimas gracias Porque ustedes lo pueden pedir a domicilio Pueden ir a comerlos y los van a disfrutar muchísimo Oigan, en el corte hicimos un TikTok Con Violeta y Esfer ¡Ya lo estoy subiendo! Ella lo hizo súper bien, nosotros lo hicimos súper mal Lo hicimos súper ridículo Lo hicimos mal Hay que subirse a las modas El par de guapos bailando Un par de troncos Árboles con viento parecíamos Bueno, ahí está, lo pueden ver Con Violeta y Esfer Y lo pueden ver también en el TikTok de Multimedia Donde usted lo guste disfrutar Y lo prometido es deuda Ya está con nosotros Abril Méndez Porque usted lo pidió Porque usted con altos números de audiencia Con muchísimos tweets Con muchísimos mensajes en Instagram En Twitter En Facebook En todas nuestras redes sociales Abril va a pasar a ser parte Bueno, ya es parte Del equipo y de la familia De Es En Serio Abril, bienvenida Un placer Muchas gracias Un placer Muchísimas gracias Vas a estar con nosotros Cada 15 días Cada que puedas venir Que tengas oportunidad Para nosotros es un placer enorme Y la gente quedó maravillada contigo Me da mucho gusto Que haya sido de valor Y que haya sido sanador para ellos Muy bien Sabemos que ahorita Tienes ya preparado Un par de cosas Me gustaría que empezáramos A lo mejor con un par de tweets O unos tres tweets Por parte del público Si les pudieras a lo mejor Tirar el tarot Y a lo mejor ayudarles O como tú lo prefieras hacer Tenemos de este lado El primero Y Eric Pregunta Quisiera saber algo De mi hermano Que quiera decirlo a mi mamá En el sueño Él es del 10 de agosto Ya falleció Del 96 Mira hombre Falleció joven Ingeniero Entonces Ok Él dice que ya está mejor De su pierna derecha Y de lo que le pasó En la espalda Perfecto Ok Tú seguramente entiendes Sí Perfecto Ahí está Seguramente tú lo entiendes Debes de saber Lo que sucedió Precisamente En este Con tu hermano Vamos a la dinámica Y más adelante Vamos a seguir con tweets Platícanos un poquito De lo que vas a hacer Tienes aquí Unas varas Este ¿Qué son? Claro que sí Mira estas son varas De radioestesia Y lo que vamos a medir Es la energía Que ustedes tienen En su aura En su campo energético Exterior a nosotros En ese campo energético Tenemos toda la información De esta vida De vidas pasadas De nuestro vientre Inclusive Y de pues todo lo que hay Dentro de nosotros Entonces Aquí vamos a hacer un ejercicio A ver cuál Digo Cómo está tu aura Y cómo podemos expandirla Y también esta aura Tiene colores Entonces pues si puedo Distinguir algún color De ustedes Pues también se los puedo decir Perfecto Y el color Tiene un significado Un significado Ok Entonces Les voy a ir explicando Les voy a ir explicando Y quien quiera participar Con mucho gusto ¿Con quién quieres empezar? Tú escoge ¿Qué quieres yo? ¿Con Adrián? Ándale Voy a hacer el conejillo Sí Están programadas Para cerrarse Y ahí es donde Inicia tu campo áurico En la séptima capa ¿Tengo que manipularlas yo? No Yo Si gustas Tú ahí Pasa enfrente Para que pueda Dar la vuelta contigo Adrián Ahí estás excelente Estoy enamorada De tu calcetín Yo también De los calcetín Ah Sí Me encanta la marihuana Mayra Voy a caminar Y me voy a aproximar Me voy a aproximar A su energía Y aquí está el aura De Adrián Marcelo Ok En esta distancia Te voy a pedir Adrián ¿Eso? Aquí Ok Que pienses En un momento triste De tu vida Para ver Qué pasa con tu aura O sea Cómo Se refleja solamente Por un minuto Ok Aparte de haber conocido a Kike No Ok Un momento triste Estoy pensando en él Sí Ok Aquí está su aura Se hace más pequeña Su aura Al momento en que él Piensa en un momento triste Ahora te voy a pedir Que pienses en un momento triste Muy alegre Esa que estás pensando No Otro Ok Ah caray Ok Me fui de ahí Me fui de ahí A abrir Entonces Ya andaba llegando Ok Estoy Estoy con un momento feliz Estoy con mi familia No Pues estoy con mi familia Ok Creció Se expandió Su aura En los tres momentos Es diferente La medida de su energía Entonces Alguien que sea religiosa O que crea en O que pueda orar Que nos pueda ayudar orando Para que veamos Cómo esta aura Se expande aún más ¿Para quién? ¿Orar para Adrián? No Por Digo Ella misma O sea Digo para General Si en general Alguien que le guste orar Si yo orara Si tú oraras en este momento Si No sé si te guste orar Fíjate que soy ateo Mi querida Entonces por eso ¿Yo puedo orar? ¿Quieres que lo hagamos ¿Alta? Sí Sí Solamente si te puedes Por favor poner En esta parte Muchísimas gracias Adrián Bien ¿Tú me dices? Así es Eh Dios ¿Puede ser interiormente Solo en voz baja? Ah ¿Quieres? Ok Sí Yo voy a ir caminando Y voy a ir percibiendo Su energía Ok Dios Quiero pedir Que todas las personas Que en este momento Me están viendo Que atravesen un momento difícil En sus familias Un momento personal Algún momento complicado Que dale la tranquilidad En la paz Para que ellos puedan encontrar El camino El camino de la verdad Muchas gracias Que tú ya la tienes Que seguramente Será para bien Será de bendición Que tenga paciencia Que logren encontrar Ese resultado que buscan Yo creo que me Me iría un poco más atrás Si este muro me lo permitiera Entonces Si notamos Se expande mucho Más su aura Cuando Él ora Y todos cualquiera de nosotros Entonces No necesariamente Tiene que ser Pregunta genuina Orar puede ser A una fuerza Suprema Cualquiera que está Cualquiera que está No necesariamente Uno un dios No una virgen O sea como tal Decretar Orar Con el hecho de agradecer Así es Con el hecho de dar las gracias Entonces se expandió Demasiado Si lo notamos En los cuatro momentos El aura Se abre Se abre Sí entonces Necesitamos estar conscientes ¿Cómo se nota? ¿Dónde se nota? ¿Se abren? Yo estaba aquí Y aquí Hasta acá tu aura Llegó Ok O sea hasta esta parte Tú lo vas sintiendo Yo lo voy sintiendo Y te va moviendo Y me va moviendo Ok perfecto ¿Puedes percibir el aura De alguien sin que haga nada? Así es ¿Cómo percibes el aura De nuestros invitados? ¿Quién le gustaría Que percibiera A ver Vamos a ver Cómo andas de aura A ver Laura Ahora o después De aura No como andas con la aura Espérate Siento un poco De inflamación Irritación aquí ¿Te pasa algo En el estómago? Sí Tengo que echar No es cierto Este Si lo siento Un poquito inflamado Ok En esta parte de aquí Aquí hay un dolorcito No De este lado No, no Aquí tienes espacio Nada Ni un tironcito No Ok De este lado Lo que yo noto Es un color Como verde Y amarillo Has estado muy Ahorita activo Creativo Sanándote Cuidándote Haciendo cosas por ti Me refiero a ejercicio Moviéndote En este pedacito de aquí Estás ahorita No, no Nada más en este pedacito Sí, sí Pero Ejercicio hago completo Ok No, no Nada más en este pedacito Sí, pero Hace cuenta Está como En esta parte Está tu energía Verde Amarilla En este pedacito Ajá Está como De sanación Verde Amarillo Verde Amarillo Sanación En este momento En este pedacito de aquí Siento una energía blanca Estás teniendo mucha fe Ahorita Me refiero pidiendo algo Pues sí Tengo fe Tengo fe Ajá En esta parte Y en esta parte siento Un color violeta Estás en un proceso de perdón A ti mismo A otros No creo Ok Aquí En este pedacito En este pedacito ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, sí, puede ser Así está tu aura En este momento Ok Entre violeta, morado Violeta, morado Amarillo Amarillo Y verde Y verde, ok Muy bien Verde, amarillo Y rojo ¿Te parece si pasamos algo Un poquito más Más avanzado? Sí Voy a pasar de este lado Sí, vamos a Tienes las cartas Abril Del tarot Ajá ¿Te gustaría contigo, Gustavo? ¿Te gustaría pasar, Mayra? No sé ¿Quién ustedes guste? La que tú digas ¿Quién ustedes guste? Pasa, Mayra Pasa tú, Mayra Si le puedes tirar, por favor, el tarot Claro que sí Con muchísimo gusto Este Si algo quieres preguntar, Mayra Abril es una experta Y certificada Y preparada Y estudiada en el tema No, yo prefiero que ella me diga Más que preguntarle Claro ¿Quién les cumpleaños al curita? ¿Qué cumpleaños, ingeniero? Ok Aquí hay una situación Con tu mamá Que te trae un poquito Como de cabeza ¿Qué es? Aquí están tu mamá y tu papá Tú estás generalmente En medio Como siendo mediadora Como ayudando Como apoyando Como un poco como No árbitro Pero sí como estando ahí Como En un papel importante Entre tu papá y tu mamá Bueno Está mi hermano y yo Pero siempre estoy junto a ellos dos O sea Para mí son tan importantes Mi mamá como mi papá Claro Ya tienen unas edades En las que Su salud pues ya no es Sí, hay mucho repaso Usted está como Sí, mi mamá ahorita está Medio malita Sí, aquí se ve un tema de reposo Pero va a haber una leve recuperación O una leve Algo mejora Sí, algo mejora Porque mira Aquí estás tú en medio Y como que estás de cabeza Un poquito de cabeza preocupada Nerviosa, angustiada Sí Los papás siempre nos preocupan Y aquí hay una mejoría Después de este reposo Una mejoría muy buena Hay un dolor en la rodilla derecha ¿Quién lo tiene? Ha de ser mi mamá Ok Porque ese dolor Está haciendo que se me suba un poquito la presión Ok Y me duele un poquito lo que es el riñón derecho ¿Trae algún tema de... Tiene un problema de columna No Ok Porque Sube un poquito la presión Y me duele un poquito el riñón Nada más que se lo cheque Ok 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 Siento una presióncita en esta parte de aquí ¿Traes alguna tensión, preocupación, estrés Aquí en este pedacito? No, tal vez no me he percatado Soy muy acelerada A lo mejor la presión la tengo permanente Ya no me doy cuenta Ok Ok Hay algo también en la parte abdominal En esta parte de aquí Siento como una angustia Como una presión Como una sensación como de ansiedad ¿Te pasa esto en alguna parte En algún lapso del día O de la noche? Hay momentos que sí tengo ansiedad Yo creo que como todos un poco Esta incertidumbre de... ¿Dónde estamos parados? Ok Pregunta ¿Alguien de tu familia Tuvo este tema de ansiedad antes? Preocupación y mucha angustia Mi mamá es una mujer ansiosa Ah, no Bueno, sí tuve un momento de crisis Cuando empezó la pandemia Sí viví mucha ansiedad Mucha Y... Paulatinamente Te vas dando cuenta de que Solamente tú eres el único responsable De sentirte O formarte como mejor persona Ok Aquí Hay un... O sea, hay alguien Antes de tú Con tu mamá Y contigo Que vivió este tema De ansiedad De miedo Se me seca mucho la boca Traigo muy acelerado el corazón Y siento mucha pesadez Y muchas como Ganas de... De desvanecerme ¿Qué pasaba con alguien? Alguien le daba mucha ansiedad Mucho miedo Y se desvanecía No sé Así cercano a mí No lo sé Siento dolor en esta parte Del ovario Siento dolor en este pecho ¿Qué le pasaba a alguien aquí? Del ovario no sé Mi hermana tuvo cáncer de mamá ¿Y se fue a matriz? No, nunca Ok ¿Fue cáncer de mamá En el lado izquierdo? Ay, no me acuerdo Lorena, acá chichita La quitaron No me acuerdo Si fue Creo que sí Fue la izquierda Ok Siento mucha revoltura En el estómago Siento muchas ganas Como de vomitar Y me vuelve a doler mucho El pecho del lado izquierdo Me voy a dar A la tarea De sanar a tu hermana Del pecho izquierdo Tenía algo en el abdomen En el estómago Inflamación No Murió de cáncer en el hígado Ok ¿Dolor acá? Sí Hace esto Así Ella 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 Hace esto Ah Ella hacía esto Así Y se hace así Como su jarita La voltea así Ella hacía esto Como Digo Hace esto Estira sus manos Estira sus manos Y voltea su cara Así Sí Y se sonríe Ok El cabello Se le Como se le Se le mueve Sí Y como que se estira Ok Sí Como que descansa Cuando hago La sanación A esta parte del pecho Y a esta parte de acá Por el dolor Que te comentaba aquí Abril Mientras continúas Con la sanación Vamos a una pequeña pausa Vamos a regresar ahorita Con un poquito más Y para que tú puedas Seguir trabajando Con el tema de su hermana Vamos a una pequeña pausa Y regresamos Unos minutitos No se nos vaya Eso es Porque el fuego de Takis es único Porque nosotros lo creamos Lo hicimos más picante Crujiente Intenso Y hasta lo domamos Tanto que ha hecho al mundo arder Takis Los creadores de fuego Todas las gripas Son provocadas por un virus Si hay gripa Hay virus Por eso recomiendo XL3BR Que es antigripal Y lo más importante Es antiviral Va contra el virus Acelerando tu recuperación Hasta en un 50% ¡Pum! XL3BR Alivia los síntomas Y elimina el virus XL3BR El antiviral Consulta a su médico Siento que hoy Estoy en el mejor momento También me doy cuenta Que a todas Nos pasa el tiempo en la piel Por eso Elijo cuidarla Con Cicatricure Gold Lift Su fórmula combina Péptidos con oro Con calcio y silicio Para mejorar la apariencia De las arrugas Código de barras Y perioculares Impactando la apariencia De la piel Bienvenida a tu edad de oro Disfrútala con Cicatricure Gold Lift Se acerca el buen fin Y con las buenas compras De Coppel AppCoppel Y coppel.com Lo quieres Lo tienes ¿Buscas algo de línea blanca? ¿Una pantalla O renovar tu sala? ¿Correr con estilo O un colchón nuevo? ¿Regalarte adrenalina Nativo a tus hijos? Con las buenas compras De Coppel Encuentra lo que quieres Y mucho más Mejora tu vida Coppel Soy tu cel Otra vez nos quedamos Sin datos Sí Me acabas de poner Una recarga Pero vimos muchos videos Y ahora no podemos Checar las ubicaciones Para las entregas Hay que cambiarnos A Blue Telecom Cell Por solo 200 pesos al mes Nos da 40 gigas Con opciones Ilimitadas Para navegar 1000 SMS Y 1500 minutos de llamadas Y ya cómprame una funda Si la cocina No es lo tuyo Didi Food te rescata Con hasta 50% De descuento El poder de la fórmula Con carbón Que tienes en tu mascarilla Asepsia Pilof También en tu gel exfoliante Gel exfoliante Asepsia Carbón Detox Purifica tus poros Con el poder del carbón Gel exfoliante Asepsia Carbón Detox Tomates Sabrosos y rojitos Vecinos Tomates para todas Tus comidas Acerquense vecinos Y los tomates Don Pepe Es que ahora los tomates Vienen en rico mate ¿Rico mate? No Yo uso los cubitos De tomate de siempre Vecina A ver vecina Présteme ese cubito Porque estos cubitos Se ven así Grasosos ¿Y qué me dice del color? No tan rojitos Además rico mate Te da 3 cubos Por 5 pesos ¿Cómo? El mío solo me da 2 cubos Por eso ahora Los tomates Vienen en rico mate Llegó rico mate De rico pollo Con tomates de origen natural Que le dan a tus comidas El saborcito y color Que tanto te gusta En rico mate Seleccionamos y molemos Los tomates Y les agregamos condimentos Como ajo Cebolla y perejil Para resaltar más El saborcito De tus comidas Rico mate Tiene menos grasa Y se disuelve fácil Nuevo rico mate Piernas cansadas Venas inflamadas Mala circulación No sufras más Revitaliza tu vida Con PowerLex El más moderno sistema De vibración Y acupresión Que relaja Y fortalece tus piernas Mejora la circulación Tonifica tus músculos Alivia los dolores Reduce el estrés Mejora tu salud Y recupera tu energía El secreto de PowerLex Está en sus exclusivos Nudillos de acupresión Alineados a la planta del pie Donde llegan las terminaciones Nerviosas de todo tu cuerpo Que combinado Con su patentado sistema De vibraciones oscilatorias Que ayudan a aliviar dolores Mejorar la circulación Y fortalecer tus músculos Relaja Tonifica Y revitaliza Todo tu cuerpo Con PowerLex PowerLex Me ayuda a relajar Mis piernas Y aliviar mis dolores Me siento con más fuerza Con más energía Y más joven PowerLex Viene con un práctico control Que te permite ir De un masaje suave Uno profundo Y relajante Sin tener que moverte del lugar Ideal para hombres Y mujeres de cualquier edad Aliviano Cómodo Fácil de usar Y fácil de guardar Durante el embarazo Sus pies se inflaman Y están adoloridos PowerLex Calma esta sensación Y mejora la circulación En mis piernas No gastes dinero En costosas terapias Ni aburridos Ni aburridos gimnasios Alivia los dolores Mejora tu circulación Devuélvele la juventud Y vitalidad A tu cuerpo Con PowerLex Llama ya Y ordena tu PowerLex A un precio Super especial Y solo si eres De las primeras 40 personas En marcar El segundo Va completamente Gratis Si un 2x1 Al pagar con tarjeta de crédito Te mandaremos Un par de calcetines PowerSip Para que activen La circulación Y tengas un completo Descanso en tus piernas Marca ya Y tendrás No uno Sino dos pares De calcetines PowerSip Completamente gratis Uno negro Y uno color piel No sufras más Con los dolores Relaja y fortalece Todo tu cuerpo Con PowerLex Recuerda Dos al precio De uno Y sus PowerSip De regalo Llama ya Empecé a creer Por una pelea Octavos de final Y vamos perdiendo Y el Coribac Lanza el balón al fondo Y cuando viene Que le clamo un gancho Yo creí Yo pude Justo lo que le metí En Caliente.mx Descárgala Regístrate Y obtén 400 pesos De regalo ¿Sabías que con Didi Puedes pedir un viaje Desde 27 pesos? ¿Y es rápido? Ya está afuera Y por si acaso Todos los viajes Son monitoreados Por satélite ¿En serio? Si, te ves de 27 pesos Wow Didi Simplifica tu día Toda la efectividad De la fórmula con carbón Que sientes en tu mascarilla Asepsia Pilloff También en tu jabón facial Jabones Asepsia Carbón Detox Limpia de impurezas Tu cara Con el poder del carbón Jabones Asepsia Carbón Detox Hala fin con Provident Si ya le echaste el ojito ¿Qué estás esperando? Cómpratelo Te prestamos hasta 15 mil pesos Y te los llevamos Hasta la puerta de tu casa Llama ya Y si tu préstamo es aprobado Te regalamos una recarga telefónica De 150 pesos Con Provident La respuesta es sí Todas las gripas Son provocadas por un virus Si hay gripa Hay virus Por eso recomiendo XL3BR Que es antigripal Y lo más importante Es antiviral Va contra el virus Acelerando tu recuperación Hasta en un 50% ¡Pum! XL3BR Alivia los síntomas Y elimina el virus XL3BR El antiviral Consulta a su médico ¡Papá! Y el campamento Es mañana Roberto Necesitas tomar XL3 Extra Alivias la tos y la gripa Desde la primera toma Ya mañana vas a estar mejor Hola mi amor Hola mi amor Ya me siento mucho mejor Con XL3 Alivia los síntomas Y los platos también Yo quiero agradecerle Estamos de regreso En ese en serio Estuvieron en sanación Durante el corte comercial Si nos gusta platicar Es tu experiencia Pues le quiero agradecerle muchísimo Porque el final es feliz Lo importante es que Me dijo cosas muy lindas Y me quedo con eso Lo agradezco muchísimo Muchísimas gracias a ti A ti Abril Que ya no te duela No, no Por favor Abril Tus redes sociales Luz de tu luz Cualquiera de mis redes sociales Y está próximo el curso de abundancia Y sana tu alma Para sanarte a ti mismo Y para aprender a hacer todo esto Biodecodificaciones Biodecodificación Sanación energética Ángeles Todo eso Lo aprendemos ahí Luz de tu luz Luz de tu luz Y todas las personas Que estuvieron mandándonos Preguntas y fotografías Pásenselas a ella No tenemos el tiempo Y ahorita para pasar más Después en otro programa Modificaremos el tiempo Para poder contestarles Un poquito más Muchísimas gracias Abril Gracias Muchísimas gracias Proyectos Gustavo Que viene para ti Rápidamente 30 segunditos Hay varios eventos privados Que tengo en diciembre Gracias a Dios El 11 de diciembre Estamos en Los Ángeles Con un evento con Jorge Falcón Y finales de año Creo que va a haber algo Ahí en el Cuevón En la Ciudad de México Y ya para el mes de febrero Tenemos otros eventos Perfecto El año que entra Doctor de la O ¿Cuándo se acaba el COVID? Pues mire La verdad Yo me atrevería a decirle Que pues el COVID No sé Si se vaya a ir O se vaya a complicar Todo pronto Hay que ponernos El cubrebocas Eso hay que hacer Es importante Perfecto Mayra ¿Qué proyectos vienen para ti? Muy contenta Porque formamos parte De la familia de Canal 6 Multimedios Con un programa Muy divertido Que tenemos A las 5 de la tarde Todos los martes y jueves Mamá dice Sí, ahí estamos juntas Mayra y yo Entonces es padrísimo Por favor no se lo pierdan Y recuérdenlo Este martes y jueves A las 5 de la tarde Aquí por Canal 6 Y también en redes sociales Mamá dice punto TV En todas También ahí estamos posteando Si se lo perdió No se preocupen Siempre ponemos el link Para que puedan ver El programa completo después Perfecto Pues ahí está la invitación Y la gente preguntaba Que cuándo van a utilizar La cocina Mamá dice Pues creo que vamos A cambiar la cocina Por una sala No, porque la cocina No la vamos a usar Pues que se cocinen algo Ahí mientras están Ya cocinamos Unas hamburguesas, hombre Pues ya le dije Ah, le voy a ser hamburguesas Oiga, la pasamos increíble El tiempo se nos fue volando Y muchísimas gracias a ustedes Porque searon muy ameno Este momento Espero se vuelva a repetir Les voy a pedir La selfie oficial Del programa Listo Muchísimas gracias Por habernos acompañado Nos vemos el próximo jueves 9.30 de la noche En esto que fue Es en serio Muchísimas gracias A nuestros invitados Violeta Ispel Mayra Rojas Y Gustavo Munguía Nos vemos el próximo jueves Con Julio Vallado Y Trixi Star No se lo pierdan Y ya saben esto Es en serio Que pasen buenas noches 30 años siendo parte de tu vida Cat Tunnel